Buenas noches, patria querida, patria amada. Estamos en el programa número 64. Vamos llegando de República Dominicana. Estuvimos acompañando al presidente Danilo Medina en la juramentación para el nuevo periodo de cuatro años. Estuvimos allí compartiendo con presidentes, primeros ministros de toda América Latina, del Caribe, jefes de delegación de otros lugares del mundo. Estuvimos compartiendo un buen momento de intercambios, de información y de amistad profunda que tenemos con presidentes de todo el continente, primeros ministros. Saludamos allí al presidente de Haití, al primer ministro de Jamaica, primer ministro de Antigüe Barbuda, al presidente Rafael Correa, nuestro hermano. Le enviamos un saludo al Ecuador, siempre fogoso, luchador. Estuvimos con nuestro hermano presidente, el jefe indio del imperio Inca, Evo Morales Ayma. Y estuvo el rey de España también. Saludamos al emperador Inca, Evo Morales. Y saludamos también al rey de España. Le enviamos saludos a Felipe y a todo el pueblo de España. Bueno, fue un buen momento allí con el pueblo, mira, recibiendo el afecto por donde pasamos, el afecto de hombres y mujeres sencillos, que nos dan su amor. Sí, amor es lo que recibimos de los pueblos. Mientras más campaña sucia es contra nosotros, más solidaridad, más ojos brillantes, ojos brillanticos. Uno va caminando y ve los ojos brillantes de emoción y la gente quiere tomarse un selfie, un abrazo, un beso en las calles, por aquí, por allá. La solidaridad. Y en República Dominicana es la campeona mundial de la solidaridad del Caribe. Gracias, República Dominicana, por tanto afecto, tanta solidaridad que se consolida en el corazón del pueblo y de miles de hombres y mujeres. Al presidente Danilo Medina le deseamos toda la suerte del mundo para seguir fortaleciendo nuestros mecanismos bilaterales de cooperación, para seguir fortaleciendo Petrocaribe integralmente como acuerdo energético, financiero, económico, cultural, humano. Ahí quedamos de acuerdo en hacer una reunión pronto de trabajo para ver una agenda. Como él en su discurso habló de lo social, le dije que nosotros habíamos avanzado en lo social lo máximo que ha hecho la revolución, en la alfabetización, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el derecho a la educación universitaria, en todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, la estabilidad, salario, pensiones. Le dije, bueno, tenemos una experiencia y la pongo a la orden, la construcción de vivienda, la gran misión vivienda Venezuela, la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, todo, todo. Y le dije, bueno, y la buena experiencia que ustedes tienen, presidente Danilo, en la conducción económica también queremos aprender, siempre queremos aprender y compartir las buenas experiencias del buen gobierno, de los buenos gobiernos que en América Latina van levantándose y fortaleciéndose poco a poco. Felicidades al pueblo de Dominicana. Ahí nos vieron, bueno, con esa pinta, una buena pinta que llevábamos, porque es el protocolo de República Dominicana, bien bonito, ¿verdad Silvia? Bien bonito ese protocolo que hay que cumplir. Hace cuatro años me tocó ir también como canciller del comandante Hugo Chávez Frías, ahí estuve yo también, estaba el comandante Chávez, recuerdo entre los tratamientos y la campaña electoral, 16 de agosto del 2012, uno de los años que revolcamos a la oligarquía, al majunche lechero lo llamaban, ¿verdad? Que es de la vida el majunche lechero. Está en la banda de los zombies, ¿verdad? Se subordinó al jefe de la banda de los zombies, a Ramos Alú, está subordinado como debe ser. Entendido, mi jefe zombie debe decir el majunche lechero. Ahora, hace cuatro años estuvimos igual ya compartiendo con el pueblo dominicano y toda la semana que pasó hemos tenido una agenda más que intensa. Recibimos en Venezuela, bueno, con todos los honores al presidente Juan Manuel Santos, allá en el Orinoco. Y ya vamos a hablar los resultados de los acuerdos con el presidente Santos y lo bien que han evolucionado el despliegue de la apertura de la frontera. Desde aquí le envío un saludo a nuestros hermanos colombianos, a nuestros hermanos venezolanos, a todos nuestros hermanos de la frontera y hermanas. Ahí está la frontera, estaba hablando con el gobernador Bill Mamora. Bill Mamora, un saludo. Y bueno, me estaba dando parte de los resultados. Bien positivo, bien positivo. Ya vamos a hablar de números, ¿no? Y de cómo viene desempeñándose en los cinco puntos fronterizos una nueva frontera de paz. Para que tú veas, Luis José Marcano, compañero, ministro. Hace un año, bueno, costó trabajo, encuentros, desencuentros, dolores. Pero vamos avanzando hacia una nueva frontera de paz. Hemos tenido una semana inmensa de trabajo. Lanzamos los primeros acuerdos firmados con inversiones por más de 4.500 millones de dólares del arco minero. Éxito de la república. No nos van a parar. El arco minero pica y se extiende. En los próximos días vamos a firmar contratos por 20.000 millones de dólares. Agárrense duro, escuálido. Los zombies de la república, agárrense duro, todos. La banda de los zombies, porque vamos con todo con el arco minero. De Lorinoco y más allá de Lorinoco. Y también en estos días hemos estado compartiendo las victorias, las luchas, las alegrías, las esperanzas de la delegación olímpica de Venezuela. Hoy, Yulimar, de una rueda de prensa, Yulimar, gracias por los conceptos que has emitido y tu compromiso con Venezuela. Y con Yulimar le decimos gracias a todos, a todos, a los levantadores de pesa, a los esgrimistas, a los atletas de campo, al equipo de basquetbol, a todos, a los boxeadores, a los entrenadores, a los técnicos. Venezuela tiene una generación de oro, mira, que va creciendo, va creciendo rumbo a Tokio. Y en cada olimpiada son más los deportes que cubrimos y cada vez serán mejores los resultados. Cada vez serán mejores los resultados. Hemos vibrado de emoción, vibrado de emoción con nuestros muchachos, con nuestras muchachas. Y desde aquí les enviamos un beso y todo el apoyo y la solidaridad para seguir rumbo a Tokio y más allá, rumbo a las olimpiadas de Caracas. Algún día haremos unas olimpiadas aquí también. Y también, valga el comentario, estuvimos en un evento histórico. Bueno, ya vamos a hablar de todo esto, de la agenda cumplida, del éxito de toda esa agenda y de la agenda pendiente, agenda país. Agenda patria, agenda de lucha, agenda de resistencia y agenda de felicidad, agenda de ofensiva. Estuvimos en La Habana, Cuba, compartiendo con el comandante Fidel Castro Ruz. 90 años, 90 ruedas, 90 años que parecen 500 de lucha, de lucha. O sea, como decía Juan Bosch, ese gran fundador de patria dominicana, Juan Bosch, cuando escribió aquel libro que decía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. Así es, la historia del Caribe y de América Latina es muy distinta en el antes y el después de un líder gigante como Fidel Castro, que marcó el siglo XX y sigue marcando los tiempos y los siglos futuros. 90 años, felicidades Fidel. Allá estuvo la música del llano. Se estremeció Cuba con corazón llanero. ¡Qué felicidad! Y además se combinó perfectamente con la música tradicional cubana, que bien conocemos y que bien bailamos también. Allí estuvieron los repentistas, ¿verdad? Y corazón llanero haciendo vibrar el propio corazón del Caribe, de la más grande de las Antillas. ¡Felicidades Fidel! ¡Felicidades corazón llanero! Así que todos los días son días de trabajo, de felicidad, de lucha, de construcción, de lo positivo, de lo afirmativo. Son días de articulación del futuro para garantizar lo que tenemos que garantizar, un futuro en paz, en desarrollo, en felicidad. Estamos aquí en el despacho 1, despacho de tanto trabajo, Palacio de Miraflores. Estamos aquí con la espada inmortal del Libertador. Ayer estuvo en el barrio Paraíso Azul. Bueno, esta espada ayer llegó hasta las altas cumbres de los barrios de La Guaira, allá donde se ponía Huaycamacuto a observar la llegada de las naves colonizadoras de Europa, de la España Imperial. Esta espada gigantesca, del más grande de los grandes. Aquí está en el despacho 1, siempre brillando y nosotros llenándonos de ese brillo, de esa luz, para seguir entregando lo mejor de todos los días, de nuestra vida, de nuestro brillo, de nuestro amor, de nuestro compromiso, a ustedes, compatriotas, porque lo que hacemos todos los días en esta patria, recorriéndola, construyéndola, sembrándola y fuera de nuestras fronteras, lo hacemos para ustedes, hombres y mujeres, niños y niñas, en especial para ustedes, niños y niñas de la patria, en contacto con Maduro, número 64, no se lo pierda. Bueno, no va a tener desperdicio, no va a tener ni un segundo de desinterés. Contacto con Maduro, número 64, arranca eléctrico, vamos con los titulares. Buenas noches a toda la patria, adelante. Venezuela, a la vanguardia en la defensa del precio del petróleo, hermandad y cooperación. Quinta comisión mixta de alto nivel, China-Venezuela. Tres líneas de acción para la ofensiva revolucionaria integral. Conozca detalles sobre el aumento salarial y en las tarjetas de misiones socialistas. Arco Minero de Lorinoco, desarrollo económico con plena soberanía. Bueno, continuamos el programa número 64, en contacto con Maduro, desde esta bella ciudad de Caracas. Bellísima, más que bellísima, histórica, llena de toda la energía de los libertadores y las libertadoras de América. Quiero saludarlos, llegamos hace unos, dos o hasta tres horas, ¿verdad?, en la República Dominicana. Y comenzamos directamente aquí desde el Palacio Presidencial a preparar toda la información de lo que es el trabajo diario que mantenemos, todo el gobierno bolivariano revolucionario de manera permanente en el campo nacional, internacional. Estos días han sido muy importantes en el campo internacional. La reunión con el presidente Juan Manuel Santos tuvo mucha importancia porque ya nuestros equipos y los gobernadores respectivos de esta inmensa frontera que tenemos con Colombia de la vida en común en una inmensa frontera y todo lo que tiene que ver con la seguridad, una frontera segura de paz que apenas está empezando en una fase que aspiramos sea la mejor fase de cualquier momento que hayamos conocido de la historia de nuestra frontera. Una frontera armónica en el desarrollo económico, comercial, con un comercio sano. Y una frontera que proteja a la familia fronteriza. Estaba hablando con el gobernador Vilma Mora y me dice que el sábado hubo bastante afluencia, el sábado 13 de agosto. Aquí está con nosotros el ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol Torres. Estuvimos en comunicación permanente, allí en la frontera está el ministro de Estado para la frontera, mayor general Izquierdo Torres, el director del Servicio Autónomo de Identificación del SAIME, compañero Juan Carlos Dugarte, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El sábado empezó, y yo digo que bien, el domingo mejoró, el lunes ya comenzó a ser un paso peatonal, fluido, con la afluencia necesaria, y hoy martes también, pudiéramos decir ya hoy martes, 16 de agosto, que la apertura de los pasos fronterizos, que de manera gradual se están activando y se van a activar, ha sido todo un éxito, un éxito total de la reunión del Orinoco, que tuvimos con el presidente Juan Manuel Santos, así que ha arrancado bien. Hay que perfeccionar cosas. La idea de una tarjeta fronteriza, parece que del lado colombiano arrancaron más rápido, más rapidito, perdón. Bueno, hay que coordinar a velocidad 1, velocidad 2. ¿Verdad? Coordinar, entenderse, resolver, avanzar, todo el tema comercial también, que se vaya regularizando. El tema del combustible, eso estamos listos ya, están haciéndose las coordinaciones. Bueno, estamos listos ya para, a través de empresas colombianas, vender combustible del lado colombiano. En las condiciones especiales que ustedes saben, estamos listos. Mira, hasta me están aplaudiendo en el video, pues. Estamos listos. Y ya pudiéramos empezar para ir trabajando todo este tema terrible del contrabando. Yo quiero saludar la visita de nuestros hermanos de la República Popular China. Apenas llegué, saludé a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Mixta China-Venezuela. Les di un abrazo. Y ahora saludo a este grupo de intelectuales, pensadores, estudiosos de China y pido para ellos un aplauso caluroso de hermandad. La Comisión Mixta está elaborando, ya vamos a hablar de ese tema. Está elaborando alrededor de la agenda económica bolivariana y todo el empuje que junto a la gran China le estamos metiendo a la gran misión abastecimiento soberano y a la agenda económica bolivariana. Pero decía esto porque están nuestros hermanos chinos. Y el tema del contrabando, por ejemplo, del combustible. Es un tema que hay que ir trabajando su solución, pero no se va a solucionar de la noche a la mañana. Un litro de gasolina. En Venezuela cuesta un bolivar. ¿Cuánto es eso? Roberto Mirabal, la mente brillante del gabinete bolivariano, ministro de Minas. ¿Cuánto es eso en dólares? Un bolívar. Y la gasolina de alto octanaje cuesta cinco bolívares. Cinco bolívares. Si lo expusiéramos al cambio de diez, cambio oficial, protegido, de diez dólares, estaríamos hablando de punto cinco centavos de dólar, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a mantenernos en la escala del bolívar. Con lo que usted echa un litro de gasolina, un bolívar, cuando pasa del lado colombiano le cuesta seiscientos bolívares. Usted está en una rayita aquí, fíjense, en lo que llaman la raya, en el puente, ¿verdad, Reverol? Aquí está la raya. Aquí cuesta un bolívar. Pasa para acá un metro, y aquí cuesta seiscientos bolívares. Diferencial gigantesco. Producto de razones económicas, históricas, del modelo económico, diversas razones. Así que esto es un tema que hemos trabajado muy intensamente, y ya tenemos respuestas positivas para este tema. ¿Verdad? Entonces se ha convertido en un gran negocio que afecta a la economía venezolana. ¿Cómo no nos va a afectar? Ha llegado, para que sepan ustedes, compatriotas, hermanos y hermanas que me escuchan, ha llegado a consumir solo el Estado Táchira, o sea, la gasolina que enviamos a ese Estado fronterizo, ha llegado a representar el 40% del consumo nacional de gasolina. 40%. En condiciones normales no pasaría del 8%, por el número de vehículos, el número de población. ¿Por qué el 40%? Mimú Vargas. Gloria del Deporte Nacional, viceministro de Deportes, de Guardia en Venezuela. ¿Por qué, compañero Osvaldo Vera, ministro de la clase obrera? Bueno, porque sencillamente todo el trasegado, el contrabando de combustible es un gran negocio y hay que trabajar fórmulas. Nosotros pedimos apoyo a expertos mundiales y ya estamos trabajando fórmulas para ponerle coto a este asunto e irlo resolviendo. Ya estamos listos, pues. Así que esa reunión fue una reunión interesante. El presidente Santos y yo hablamos más de dos horas. Comprometí la voluntad nacional, comprometí la conciencia nacional y comprometí el amor histórico de nuestra patria común en Bolívar para continuar aportando todo lo que hay que aportar y más allá para la paz de Colombia. La paz de Colombia. El año 2016, así lo creemos desde Venezuela y hoy conversando con varios presidentes y primeros ministros de América Latina y del Caribe que me preguntaban sobre cómo marcha este proceso y mi opinión, yo les decía el año 2016 tiene que ser el año de la paz en Colombia y la paz en Colombia es la paz en Venezuela y en América del Sur, en toda nuestra América. Este año tiene que ser el año de la consolidación de los acuerdos de paz, del inicio de la construcción de la paz perpetua que hablara nuestro libertador, Simón Bolívar, que nos mira desde su altura ese cuadro que ustedes ven ahí, hermano chino, los dibujó un artista plástico, el artista plástico más importante de Colombia en el siglo XIX. fue soldado del ejército libertador, conoció a Antonio Mariño, hizo bocetos del rostro del libertador y de los bocetos que hizo en vida con el libertador. Fue un hombre que vivió largos años, murió casi a los 90 años, luego nos regaló trabajos artísticos de esta hermosura, de este nivel de precisión, de detalle. Así que ese es el libertador que vio a Spinoza, uno de los más grandes artistas plásticos y desde esa mirada del libertador nos dice paz para Colombia, justicia y paz para Colombia, vida para Colombia, unión de Colombia y Venezuela, es el mandato de un libertador, es el mandato de la historia. Así que, exitosa reunión y en el campo económico también, coordinando, diversos aspectos, nada fáciles ninguno. Lo cierto es que vamos enrumbados en la construcción de una nueva frontera, una frontera de paz que es posible, es necesaria y la estamos construyendo. Yo pido todo el apoyo, agradezco todo el apoyo del pueblo de Lapure, del pueblo de Amazonas, del pueblo del Tachira, del pueblo del Zulia y de todo el pueblo venezolano para que se establezca cada vez con mejores condiciones de operatividad esta nueva frontera de paz. Yo he propuesto, Venezuela está lista para, como la primera fase es peatonal, nosotros estamos listos para brindar servicios de transporte de primer nivel del mundo en todos los pasos fronterizos. ya le he dado instrucciones a Ricardo Molina, ministro de transporte y vicepresidente de gobierno y al compañero Reverol Torres para que ustedes hagan esas coordinaciones, para que nuestro pueblo tenga el servicio. Lo vengo diciendo todos los días, yo quiero ver que se inicie el funcionamiento, por ejemplo, en el paso fronterizo de San Antonio tenemos 30 autobuses de paquete, pues, salieron de la fábrica directo a San Antonio del Tache. Coordinen las autorizaciones respectivas para que la gente no tenga que estar caminando todo ese trecho allí. A veces uno los ve a 12 del mediodía, el piso ardiente de ese sol tremendo que pega allí y la gente tiene que pasar con, no, no, desde una plaza de San Antonio con aire acondicionado hasta un lugar en Cúcuta en el paso fronterizo que determine las autoridades de Colombia. Y desde aquí para acá. Todo lo que tiene que ver con prestarle apoyo, protección, servicio al pueblo de la frontera, porque el primer paso es fronterizo, peatonal. ¿Verdad? El segundo paso que se habló y se dará en los próximos días es el paso del transporte que lleva a las mercaderías y reactiva el comercio, comercio vivo. Centenares de gandolas y camiones veremos en horario especial que será estudiado y anunciado. Nosotros propusimos un horario, conjuntamente, no podemos unilateralmente un día parecernos con un horario, no todo tiene que ser conjunto, coordinado. ¿Verdad? Y el paso, digamos, el momento de abrir la frontera a los vehículos solo podría llegar cuando regularicemos el tema del combustible. Solo podría llegar cuando regularicemos el tema del combustible. Pero mientras tanto, démosle todas las facilidades a nuestro pueblo. Démosle todas las facilidades para que el paso peatonal sea cada vez más tranquilo, más cómodo. más feliz para la familia. Yo vi el fin de semana muchas familias que pasan para allá y para acá a visitarse. Alguna gente pasó por allá y trató de comprar algunas cosas. Compró. Luego hubo más pasos de colombianos hacia Venezuela. El domingo, el lunes, el martes. Frontera viva. Dicen hermanos chinos, hermanas chinas, que la frontera de ese paso San Antonio, Ureña, Cúcuta, el norte de Santander de Colombia es la frontera más viva de todo el continente latinoamericano. Son miles de miles de personas que pasan por allí. Así que todo un éxito. La reunión con el presidente Juan Manuel Santos y todo un éxito. Las primeras acciones para construir una frontera libre, nueva y de paz. Felicidades al pueblo de Colombia, felicidades a nuestro amado pueblo de Venezuela. Tenemos una llamada telefónica desde Arabia Saudita vía Skype tenemos a nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez Gómez. También es una información muy importante para el mundo entero. Allá está en Arabia Saudita debe ser como las tres de la mañana. ¿Verdad Silvia? Cuatro de la mañana. Por esos caminos estuvimos hace poco en Riab caminando en las calles. Un día salimos a las dos de la mañana porque teníamos cambio de horario. Entonces dijimos vamos a caminar y caminamos por lugares sagrados antiguos de Riab y nuestra canciller se encuentra en una gira petrolera, energética, económica y financiera por países productores OPEP y países productores no OPEP. Han estado en la República Islámica de Irán están hoy en Arabia Saudita han pasado por Catar y van a una gira para ir estableciendo el consenso el nuevo consenso de países productores OPEP países productores no OPEP que estabilice el precio del petróleo y permita un precio justo estable a la alza de manera equilibrada que sea asimilada por la economía mundial y que venga a fortalecer a los países productores que venga a garantizar las inversiones petroleras la seguridad energética de los próximos 10-15 años y que venga a fortalecer también la vida financiera que necesita el mundo el mundo los expertos en este tema saben lo que estoy diciendo saben muy bien lo que estoy diciendo saben que un precio a 70 a 70 dólares el barril sería un precio de equilibrio que ayudaría mucho a estabilizar las finanzas del mundo la economía del mundo y a garantizar las inversiones para que la humanidad tenga sus energéticos garantizados así de sencillo es por eso es que Venezuela asumiendo su papel de articulador de constructor de acuerdos anda por el mundo quisiera escuchar lo que se pueda decir de esta gira en sus primeros días a nuestra canciller desde Arabia Saudita adelante canciller por favor buenos días presidente bueno buenas noches para usted y para toda Venezuela aquí en efecto nos encontramos en Lleda la antigua capital de Arabia Saudita presidente como usted bien sabe en el mes de agosto dado las altas temperaturas que se presentan en real todo el poder ejecutivo se traslada para esta capital hemos llegado esta noche a Lleda venimos de Doha habíamos pasado también por la república islámica de Irán bueno presidente como usted bien lo ha dicho estamos justamente en la construcción de un nuevo consenso que permita establecer un precio de equilibrio en la defensa de nuestros recursos energéticos esenciales de los precios del petróleo estamos construyendo un consenso presidente podemos ya decir con mucho optimismo hay conciencia de que necesitamos ese precio de equilibrio y hay también conciencia de que debemos actuar coordinadamente que debemos actuar en conjunto de tal manera presidente que además de esta gira que estamos haciendo con el ministro del Pino hemos también recibido llamadas telefónicas de otros países que aunque no estaban contemplados siendo productores de petróleo no estaban contemplados en esta primera gira pues están prestando todo su apoyo a la propuesta que estamos construyendo muy pronto muy pronto se podrá dar anuncios importantes presidente y bueno nosotros estamos acá revisándonos solamente el tema energético sino como usted bien lo dijo la agenda comercial financiera como usted bien sabe con todos estos países hermanos tenemos importante agenda de cooperación bilateral tenemos agenda de cooperación multilateral y bueno hemos llevado primero que nada su saludo el saludo del pueblo de Venezuela hemos extendido también invitación como usted envió invitación para la participación en la cumbre del movimiento Países No Alineados bueno una gran receptividad presidente como ocurre cada vez que Venezuela cruza su frontera nos han recibido con gran amistad y bueno siempre enviándole saludos a usted y al pueblo venezolano presidente correcto estamos muy atentos a todos los procesos la circulación de los documentos que se están trabajando para la construcción de ese nuevo consenso en lo cual venimos insistiendo durante ya varios meses y ha tenido unos primeros resultados bien positivos la recuperación de un equilibrio aunque bajo del precio y del funcionamiento del mercado la experiencia que tenemos de la OPEP es muy importante una experiencia ya de seis décadas de la organización de países exportadores de petróleo y todos sus mecanismos de funcionamiento quiero agradecer al secretario general de la OPEP a la presidencia de la OPEP por todo el apoyo que están dando a estos procesos de diálogo de conversaciones de búsqueda y construcción de consensos desde aquí bueno y alentarlo compañera canciller para que sigamos construyendo la agenda positiva para el desarrollo nacional una agenda internacional para el beneficio mutuo y la felicidad de todo un país para eso nuestra accionada internacional jamás lo jamás compatriota iríamos nosotros al mundo a echarle una broma a Venezuela hacer un lobby en contra de los venezolanos y las venezolanas jamás cualquier parecido con la realidad de algunos zombies que andan por ahí no es casualidad no política destructiva que tiene la derecha en el campo internacional para hacerle daño a Venezuela no pueden hacerle daño porque tenemos mucho poder moral mucho poder político mucho poder diplomático en todos los campos fíjense lo que apareció hoy ¿ah? escándalo como dice por ahí la canción de Kiara ¿no es? escándalo es un escándalo un escándalo que el gobierno golpista de Brasil como dicen los titulares de prensa intentó intentó ¿cómo podría yo decirlo? de manera correcta intentó infructuosamente de manera ilegal presionar al gobierno de la República Oriental del Uruguay del presidente Tabaré Vázquez para que se sumara a la Triple Alianza y excluir a Venezuela de la presidencia del Mercosur ¿por qué lo hizo? porque la derecha venezolana fue alentarlos allá a Sao Paulo a Río de Janeiro ahí está en la foto Luis José Marcano la derecha fue a aupar al gobierno ilegal y legítimo de Brasil golpista de Brasil para que se viniera contra Venezuela contra Venezuela y fueron a aupar a la Triple Alianza la Triple Alianza de la derecha y el Plan Cóndor les cuadra perfecto la Triple Alianza Triple Alianza fallida y el Plan Cóndor para desaparecer a la Venezuela bolivariana revolucionaria somos miembros plenos de Mercosur nosotros cumplimos así lo digo con más acuerdos y hemos aplicado más convenios constitutivos de Mercosur que todos los países fundacionales de Mercosur pelo a pelo reto un debate a los gobiernos de la Triple Alianza y puedo demostrar de acuerdo por acuerdo como Venezuela ha avanzado en cuatro años más que todos ellos en veinte años porque creemos en Mercosur nos sentimos Mercosur y vamos a luchar por salvar el Mercosur de las garras de la derecha insensata neoliberal capitalista salvaje golpista y de la Triple Alianza Venezuela se declara en batalla para salvar Mercosur de la Triple Alianza golpista de ultraderecha que pretende destruirlo desde adentro y le doy las gracias al presidente Tabaré Vázquez al pueblo del Uruguay al frente amplio del Uruguay por toda la fuerza moral que han demostrado y aquí está Venezuela presidente en ejercicio y miembro pleno del Mercosur y de ahí no nos saca nada ni nadie para que lo sepáis quien lo quiera saber así que ahí va nuestra diplomacia es una diplomacia de paz es una diplomacia para el desarrollo es una diplomacia para un nuevo mundo es una diplomacia profundamente suramericanista bolivariana chavista en función del mundo pluripolar el equilibrio del universo el surgimiento de los nuevos polos de desarrollo y sin lugar a duda los países productores de petróleo OPEP y los grandes países productores de petróleo como nuestra hermana Rusia son los nuevos polos del nuevo mundo y te felicito compañera canciller por esa intensa actividad en función del bienestar de Venezuela y del bienestar del mundo en función de una política con un P mayúscula una gran política una gran diplomacia para el avance para el desarrollo para la paz para lo grande para lo bueno esa es la diplomacia bolivariana revolucionaria chavista es la nueva diplomacia del siglo 21 que más nos puede decir la canciller antes de hacer descansar unos minutos para luego continuar la gira dale mi saludo al ministro Eulogio del Pino también que anda a mirar allí como un buen patriota un buen revolucionario que es adelante bueno presidente bueno aquí estamos desplegados completamente por la región presidente siguiendo meticulosamente cada instrucción que usted nos dio y en base a esas instrucciones estamos en un ambiente de gran optimismo presidente es hasta ahora lo que podemos decir y con mucho gusto le vamos a dar su saludo insisto estamos desplegados con gran esperanza y mucho optimismo para muy pronto usted pueda anunciar avance en la construcción de este consenso presidente estamos bueno ya llegamos a Ararias ahorita mañana veremos al canciller para expresar también toda la amistad el cariño al pueblo de Venezuela de usted bueno siguiendo también el camino que marcó el comandante Chávez con los países miembros del OPEP y con los grandes productores de petróleo presidente OPEP y no PEP insisto seguimos recibiendo llamadas presidente y bueno aquí estamos construyendo este nuevo consenso en la búsqueda de los precios de equilibrio de petróleo no solamente en base al petróleo sino en la economía mundial presidente muy bien saludos un aplauso desde aquí a nuestra delegación de alto nivel de la canciller y el ministro de petróleo hoy estuve conversando con el presidente Rafael Correo miembro del OPEP y bueno también manténgase en contacto con el ministro de energía ministro de petróleo de Ecuador para seguir haciendo las gestiones conjuntamente con Argelia bueno y con todos nuestros amigos y hermanos del mundo para seguir estabilizando la inversión energética el mercado los precios las finanzas y la economía del mundo todo eso está interrelacionado todo está interrelacionado y nosotros lo que buscamos es un desarrollo armónico estable con precios justos con precios justos sencillos no pedimos más no pedimos lo que no corresponde no eso es lo que nos corresponde porque ese petróleo que se saca y que es un recurso finito de la humanidad debe tener su precio justo y no lo debe estar determinando cuatro commodities y cuatro especuladores del mundo no un nuevo modelo y un nuevo sistema para garantizar estabilidad en el mercado inversiones de reposición productiva y garantizar precios justos así como sube el Guri el petróleo bueno el nuestro llegó a 38.75 centavos de dólar hoy y va palo abajo hace una semana estaba en 32 y todos los augurios de la banda de los zombies decía que llegaba a 20 y los zombies se frotan las manos ustedes pueden entender eso los zombies se frotan las manos cuando ve que el petróleo baja que baja el Guri no el Guri va para arriba y el petróleo va para arriba vamos a ver quien crece más felicidades pues así estamos trabajando permanentemente bueno aquí estamos quisiera también comentar temprano lo que ha sido el resultado de la secretaría técnica de la comisión mixta China-Venezuela se han revisado bueno convenios en toda la materia que tiene que ver con la agenda económica bolivariana la gran misión abastecimiento soberano en el tremendo esfuerzo que está haciendo nuestro país por construir un nuevo modelo productivo un nuevo y sano modelo productivo con un objetivo superar el rentismo petrolero y lograr cabalgar un siglo 21 nuevo nuevo con una economía que produce sus propias riquezas físicas materiales que satisface sus necesidades de todo tipo que produce sus propias riquezas nacionales financieras y sus propias riquezas internacionales por ejemplo ahí tenemos el arco minero del Orinoco diseñado por nuestro comandante Chávez y estudiado al detalle con una visión ecosocialista profundamente ecologista con la participación del movimiento indígena campesino de la región con la participación de los mejores expertos en preservación del ambiente y bueno con acuerdos soberanos de acuerdo a la ley escrita y promulgada por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2011 la ley soberana de Venezuela la ley que marca los hitos y crea las regulaciones para el desarrollo completa de las posibilidades mineras en Venezuela aguas arriba y aguas abajo así que vicepresidente de gobierno Ricardo Menéndez nos regalara un resumen claro directo y contundente de esta comisión mixta saludo al excelentísimo embajador de la república bolivariana de Venezuela en la república popular china don Iván Serpa guerrero bienvenido hombre de grandes luces y gran capacidad de trabajo un verdadero dictador cuando se trata de trabajar y también al secretario general del fondo chino venezuela joven simón serpa bueno vicepresidente ricardo menéndez como ha avanzado la preparación de la comisión mixta y todo el proceso de intercambio de proyectos propuestas de esta secretaría ejecutiva por favor si presidente en efecto efectuamos la quinta secretaría de la técnica de la comisión mixta de alto nivel estamos preparando lo que va a ser la celebración ya hacia finales del año lo que sería seguramente en noviembre de la próxima comisión mixta que corresponde en Venezuela la reunión la reunión valdría la pena acotar algunos temas tuvimos dos días intensos de trabajo tuvimos actividades propiamente de reuniones como tuvimos actividades también de campo se visitaron proyectos emblemáticos que son productos precisamente de la relación que tenemos con China como es el caso por ejemplo de Barrio Nuevo Barrio Tricolor se efectuaron visitas a las fábricas que tenemos de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y adicionalmente otros proyectos vinculados a la gran misión vivienda Venezuela algunos aspectos importantes a destacar el respaldo pleno la visión geopolítica internacional de Venezuela la solidaridad que cuenta Venezuela a nivel internacional Venezuela es un país que cuenta con amplio apoyo a nivel internacional y es una expresión de la relación de China con nuestro país adicionalmente otro de los aspectos sobre todo para aquellos que les gusta mucho el lucrar sobre Venezuela sobre la visión de futuro de nuestro país pues Venezuela tiene un plan de desarrollo a 10 años con China un plan conjunto de desarrollo donde se vincula tanto el plan de desarrollo de China como el plan de la patria de Venezuela otro de los temas presidente que tuvimos en esta intensa jornada de trabajo tuvo que ver con el respaldo a la agenda económica bolivariana y adicionalmente con algunos puntos específicos como la gran misión abastecimiento soberano de nuestro país en este sentido varios ministros asistieron a la reunión ahí estuvo presente el tema de hidrocarburos donde se trabajaron los distintos proyectos de hidrocarburos que llevamos adelante por ejemplo el desarrollo de la faja petrolífera de hidrocarburos lo que tiene que ver con proyectos petroindustriales como las fábricas de taladro otro de los temas que se trabajó adicionalmente fue con el ministro Marcos Torre el ministro Castro Soteldo se trabajó el motor agroalimentario y vimos todos los despliegues las capacidades de producción que tenemos en el país los requerimientos de producción los posibles acuerdos que podríamos tener no solamente en materia de insumos sino que crecimiento de la producción primaria y establecimiento de capacidades de producción en nuestro país y otro de los temas centrales fue la actividad vinculada al tema minero que es otro de los temas donde desarrollamos actividades estratégicas con China y son tres de los temas centrales que estuvimos vinculados otro aspecto presidente tiene que ver con solución a temas concretos de nuestro país que es una iniciativa una instrucción que usted ha venido planteando por ejemplo el tema de infraestructura el tema de servicios se trabajó el tema eléctrico donde llevamos importantes convenios de desarrollo y igualmente el tema productivo ahí trabajamos temas como la fábrica Yutón temas como las fábricas de celulares las dos fábricas de celulares que contamos las fábricas de computadoras y todo el tema masivo pero si me permite probablemente el tema más importante a destacar de esta secretaría tiene que ver con una visión desde el punto de vista político que usted nos instruyó uno tiene que ver con el incremento de las capacidades logísticas de nuestro país en función de la gran misión abastecimiento soberano usted instruyó que llegáramos cerca de 7 mil vehículos de carga pesada con todo lo que tiene que ver la parte de refrigeración buena parte ha venido llegando a nuestro país y esta cifra que usted instruyó lleva a incrementar en cerca de un tercio la capacidad total de logística de nuestro país ese músculo en manos de la revolución es evidentemente una fortaleza para enfrentar la guerra económica y el segundo de los temas tiene que ver con incremento de capacidades productivas en nuestro país hay una línea estratégica de parte de China de instalar fuera de China capacidades productivas y nosotros hemos planteado que en las fábricas que tenemos en Venezuela instalar nuevas capacidades productivas nuevas líneas de producción para sencillamente fortalecer la capacidad de producción tanto primaria agroindustrial producción industrial farmacéutica como ha sido la instrucción que usted ha planteado como se ve perfectamente alineada la relación política que tenemos con China una relación de altísimo nivel y por supuesto se vislumbra la vinculación de esta relación de mutuo beneficio en función de los objetivos estratégicos de cada uno de nuestros países una reunión un par de días profundamente fructíferos desde el punto de vista de trabajo ahora los equipos del día de mañana van a estar haciendo precisamente la visión integral desde el punto de vista de lo que son los acuerdos en función de la próxima comisión mixta y nosotros posteriormente vamos a continuar con los tanques de pensamiento que usted invitó a nuestro país en la última visita que tuvo en China muy bien un aplauso al trabajo hecho por la comisión mixta y la secretaría aquí te estábamos viendo compañero vicepresidente Ricardo Menéndez en vivo y directo por FaceTime Live FaceTime Live dícese cara de libro en vivo ahí estamos miren esto es una maravilla en este momento nos están viendo en China en Shanghai en Shandong en Beijing nos están viendo ¿no? el embajador nuestro en Beijing nos ve el programa completo se levanta a las 7 de la mañana claro porque hoy en China ya a esta hora es miércoles ya amaneció ya se sabe el número de lotería que va a salir ¿no? es una maravilla las redes sociales y por Periscope también yo estaba viendo el Periscope aquí también impresionante ahí están las cámaras mira el equipo de cámaras bueno allí permitiendo que tengamos esta comunicación libre abierta directa con miles y miles y miles de compatriotas y de hermanos del mundo porque patria es humanidad como dijo José Martí efectivamente yo quisiera que nuestro ministro Roberto Mirabal joven ministro de minas que bueno tiene la responsabilidad de dirigir el motor minero el motor número 8 motor número 8 un buen número un número 8 el número de la suerte en China el motor 8 es el motor minero eso va a ir avanzando avanzando con un criterio científico ecológico econométrico con un criterio de futuro para que toda esa riqueza minera venga a aportar al desarrollo integral de la capacidad productiva de Venezuela es un motor poderoso tan poderoso que el día que firmamos los acuerdos por 4.500 millones y anunciamos todos estos acuerdos con socios de Canadá Estados Unidos Venezuela Sudáfrica los próximos días vamos a firmar casi por 20.000 millones de dólares ese día por primera vez hermanos y hermanas de China bajo el riesgo país nosotros hemos pagado más de 40.000 millones de dólares en deuda externa en los últimos que les digo yo 18 meses y cada vez que pagamos antinatura en vez de bajar el riesgo país lo suben la guerra económica internacional del imperialismo norteamericano contra Venezuela y es tan importante el arco minero por eso es que lo atacan desde todos los frentes desde la ultraderecha y desde sectores extraños de la ultraizquierda llamadas así captados por la embajada gringa atacan y desde los sectores mafiosos pues de las mafias porque estamos desarrollando un plan minero sano de futuro de grande esquilate y porque aquí al frente del estado venezolano y al frente de nuestros planes habemos hombres y mujeres comprometidos con la patria con ustedes honestos que no nos prestamos a tramoyas ni de conveniencia ni a tramoyas de negociados con nada ni con nadie que para nosotros está el interés de la patria el interés nacional y nuestras angustias son el desarrollo de la vida de nuestro pueblo por eso es que afirme deben saberlo compatriotas porque no lo dijo nadie yo estoy vetado en los medios de comunicación nacionales vetado vetado yo estoy censurado vetado por los medios de comunicación televisivos radiales y de prensa yo firmé un decreto histórico reservando el 60% de todos los dividendos y ganancias que den el desarrollo minero del oro de los diamantes del coltán para la inversión social en vivienda salud educación recreación turismo cultura del pueblo venezolano usted se enteró por algún medio de televisión sobre esto usted vio que esto lo discutiera alguien no discutir lo que dice el vampiro ramos alú el zombie zombie con vampiro eso sí que vamos a hacer que vamos a hacer eso sí lo sacan todos los días para tratar de crear zozobra a nuestro pueblo no pero las grandes cosas que estamos construyendo firmé un decreto histórico en el marco de la emergencia económica 60% niños y niñas que me escuchan queridos y queridas jóvenes de la patria hombres y mujeres que me escuchan el 60% de todos los dividendos y ganancias que nos va a dar toda esta riqueza en oro en diamantes en coltán en cobre etcétera etcétera socialismo en lo social va para construir viviendas para mantener el ritmo de la gran misión vivienda venezuela para garantizar la educación pública gratuita y de calidad todos nuestros niños la cultura el deporte para seguir invirtiendo en la generación de oro y en el deporte como gran instrumento de valores de paz de educación física de salud de nuestro pueblo grandes noticias que todos los días vamos acumulando en una patria que sabe construirse sabe defenderse y sabe avanzar en medio de las más grandes dificultades Roberto Mirabal compañero ministro como estuvo la mesa de conversaciones con nuestra hermana China que perspectivas hay de crecer y crecer en la alianza con China en el desarrollo del arco minero del Orinoco y de todo el plan minero del país buenas noches señor presidente efectivamente las mesas estuvieron muy exitosas porque existe gran voluntad de ambas partes también cabe destacar que se ha venido trabajando durante varios meses de manera ardua con en el marco de la comisión a través de su secretaría también directamente con la empresa Yang Kwan y todo el grupo que la empresa cubre y hemos ya adelantado todos los aspectos característicos técnicos del proyecto minero y nos encontramos en una fase muy importante para nosotros de acuerdo con los lineamientos recibidos y a la política del gobierno revolucionario estamos en la definición de las tecnologías profundizando en los elementos de carácter ecosocialista también evaluando las formas asociativas pero siempre con la gran voluntad obviamente hay claridad de todas las partes de que existe toda la intención y la visión política de construir grandes proyectos juntos en las áreas que ya existían no se ha trabajado en áreas nuevas ni existen aperturas de nuevas minas sencillamente minas de gran potencial que ya existían en este momento acatando todas las instrucciones eliminando el uso del mercurio tal cual como usted lo dictó el día 5 de agosto señor presidente la decisión histórica también la prohibición del uso del mercurio en todas las actividades y eventos conectados conexos como dicen ustedes los abogados con el desarrollo de la explotación aurífera del país del oro hay que salir del modelo capitalista caótico anarquizante y destructivo que se impuso durante 40 50 años tenemos que superarlo ese modelo lo que genera es destrucción de las cuencas de los ríos de la naturaleza esclavismo droga prostitución destrucción humana destrucción es el modelo capitalista de las mafias generos en mafias mafias que derivan en mafias políticas pues y de todo tipo mafias de todo tipo nacionales e internacionales para eso es el nuevo modelo del plan de la patria de la revolución bolivariana del octavo motor de la agenda económica bolivariana el nuevo modelo es para ordenar reordenar fundar refundar el desarrollo el desarrollo minero venezolano bajo un criterio ecosocialista sustentable y además con un destino aportar esa riqueza para el desarrollo social del país socioeconómico del país es una cosa menos diseñada de manera perfecta ahí están los videos los documentos los mapas en estos días los vamos a mostrar todos es como el comandante Chávez estudió a fondo este tema y como dejó un legado y yo lo que estoy llevando adelante este legado en función de que pregúntese usted de la felicidad compartida de toda la familia venezolana de toda la familia venezolana bueno tenemos un grupo de intelectuales me dieron dos regalos muy bellos el primero de ellos aquí me entregaron una una obra pictórica una obra de arte ¿verdad? agradezco este regalo ¿cómo es que es? ¿mán? ¿mán? ma ta ba ta chonga correcto el caballo llega y vence correcto aquí dice miren el caballo llega y vence y yo soy caballo soy el caballo gracias mira que belleza ¿no? verdaderamente hermoso fue lo primero que me regaló el secretario ejecutivo de la comisión mixta vamos a tratar de abrir esta hermosura si me permite por favor los ayudantes poder abrir esta hermosura para que lo conozca toda Venezuela y compartir este regalo hecho en seda ¿verdad? va a necesitar ayuda ¿por qué? y poder conocer este trabajo tan bonito que me llegó el día de hoy en esta caja también muy hermosa ahí tenemos un caballo vamos a mostrarlo bien a las cámaras a las cámaras ¿qué dice? también lo mismo mira ahí está un caballo galopango galopango una belleza todo este trabajo de acuarela china allí está se lo agradezco igualmente me han regalado estos libros de la china libro del camarada presidente Xi Jinping le aquí le envío un saludo a nuestro hermano presidente gran compañero gran amigo de Venezuela un hombre profundamente humano que está haciendo verdaderamente un aporte inmenso al liderazgo humanista que está transformando el mundo hoy por hoy es uno de los grandes libros líderes del mundo Xi Jinping sin lugar a duda junto al presidente Vladimir Putin el presidente Xi Jinping son los dos grandes líderes de la paz de la nueva humanidad del desarrollo del derecho a la vida de los pueblos del mundo dos grandes pueblos el pueblo de la República Popular China una sola China y el pueblo de la Federación de Rusia ¿quién fue el que vio este mundo nacer? hace 20 años que lo conocimos por allá en el año 92-93 Hugo Chávez Fría por allá por allá cuando se apagaron todas las luces y cayó la Unión Soviética y todos los países antes llamados socialistas bueno cayeron en las manos del capitalismo más salvaje y sólo quedó una luz prendida en Cuba por estos mundos comandante Chávez logró ver lo que eran las tendencias del futuro y dijo el siglo XXI será nuestro siglo el siglo de América Latina y el Caribe y será el siglo del mundo multipolar así lo llamó multipolar lo llamamos en la época frente al mundo unipolar que pretendió imponer la élite de los Estados Unidos de Norteamérica surgió la bandera de la lucha por el mundo multipolar y luego todo eso se fue configurando en este arco de fuerzas que ha nacido y China es adelante la vanguardia económica y el gran motor económico del mundo fíjense me regalaron este libro la profundización integral de la reforma Xi Jinping para estudiar a fondo para comprender cómo se está moviendo el futuro porque ir a la China es ir al futuro y también me regalaron este libro en inglés sobre el plan número 13 el plan quinquenal número 13 para el desarrollo económico y social de la República Popular China año 2016 año 2020 la metodología de planificación estratégica táctica y técnica de los chinos realmente es fabulosa asombrosa esperamos cada vez aprender más de las experiencias de la República Popular China aquí hoy nos acompaña un grupo de intelectuales quiero saludar a la señora Lin Meng directora de la división de estudios andinos del instituto de estudios latinoamericanos bienvenida el compañero Yang Jin Yang Jin investigador asistente también compañero joven la juventud china compañero Yuan Dongsheng director asistente también del instituto de estudios latinoamericanos el compañero Tang Duongmin investigador titular la juventud bienvenido gracias por estar en nuestra patria compañero Wang Fei investigador Wang Fei pura juventud para unirnos por 100 años el compañero Sochi Bo subdirector y miembro del consejo del IWEB el compañero Chang Jin Ye Chang Jin Ye Chang Jin Ye aquí hubo un embajador con ese apellido Jin Ye la compañera Han Bing investigadora señor compañero Su Xi Chang gran amigo intelectual y la compañera Chen Hui Hun académica también bueno un saludo a todos creo que falta gente en esta lista yo quisiera que el compañero Su Xin Chang también nos diera un saludo nos diera su apreciación del estado de nuestras relaciones como pueblos como gobiernos y como este siglo 21 ya va cabalgando como ese caballo hacia adelante brioso y decidido bienvenido compañero mira el nombre de todo el grupo integrado por las tres instituciones de think tank de banco de pensamiento de China que es instituto de economía y política mundial de la academia de ciencias sociales de China y de instituto de estudio latinoamericano de la academia china de ciencias sociales y de instituto de estudio de relaciones contemporáneas chinas saludamos a través de contacto con maduro con nuestro querido pueblo hermano venezolano que ahora bajo la dirección del presidente nicolás maduro está avanzando está también cambiando el modelo productivo o sea del modelo mono monoeconomía de petróleo hacia el modelo de producción multifacética si estamos seguros que el pueblo venezolano bajo la dirección del presidente nicolás maduro siguiendo el legado de nuestro querido amigo y el presidente Hugo Chávez estamos seguros de que el pueblo de Venezuela logrará muchos éxitos super superará las dificultades actuales contra la guerra económica y también contra la triple alianza porque quiere quitar el presidente pro-temple de Mercosur de Venezuela estamos convencidos que el pueblo venezolano vencerá y el pueblo de los pueblos latinoamericanos vencerá contra la ofensiva de las derechas la voluntad de vencer la fuerza de vencer y muchas gracias por la invitación a a nosotros y también gracias al vicepresidente Ricardo Menéndez y gracias al embajador Iván Serpa y gracias a a a a a a hijo del embajador Serpa por la invitación y también por la calurosa recepción que hemos sido objeto durante estos días muchas gracias muchas gracias compañero su shi shen gracias por todos estos generosos conceptos orientadores de hombres y mujeres que desde los institutos de estudio universidades de la china bueno están pendientes del acontecer mundial del acontecer latinoamericano caribeño y del acontecer venezolano y vamos construyendo lazos verdaderos auténticos profundos de un nuevo mundo venezuela nunca tuvo estos lazos nunca tuvimos esta amistad siempre admiramos la cultura china la historia de china siempre siempre desde niño yo personalmente admiré mucho y muy asentar nuevamente porque esa cámara no da para mucho ¿verdad? está muy pegadita con su permiso sígueme desde niño siempre tuve ese interés y admiración por la historia de China en otras oportunidades lo he contado donde yo estudiaba colegio de monjas bueno tenía una forma de castigarlo a uno a mí me castigaban mandándome a la biblioteca a los ocho años nueve años y bueno eso era un regalo porque esa biblioteca me la aprendí de memoria y había un libro muy especial un gran libro grande de la historia de China y eso tenía ilustraciones fotos testimonios y ese era mi libro preferido cuando por cualquier razón travesura de niño o de muchacho me castigaban o nos castigaban con otro amigo con Paco amigo de toda la vida llegaba yo emocionado y apuradito pues a la biblioteca a buscar ese libro siempre lo recuerdo una gran admiración por China la cultura china y luego la vida nos regaló la posibilidad que nos regaló el comandante Hugo Chávez porque Hugo Chávez fue el que construyó los grandes lazos con China yo me atrevo a decir más con su permiso Hugo Chávez fue el arquitecto constructor de las nuevas relaciones que hoy hay en América Latina y el Caribe con China me atrevo a decirlo porque fui testigo protagonista comandante Chávez me nombró canciller el 9 de agosto del año 2006 hasta su último día de vida fui su canciller y di la construcción y el surgimiento de esa poderosa relación entre América Latina y el Caribe y la gran China que es una realidad y Hugo Chávez estuvo allí en el centro de la construcción y Venezuela y Venezuela a través del fondo chino-venezolano a través de más de 300 acuerdos bilaterales a través de la agenda común de desarrollo beneficio mutuo nos pusimos a la vanguardia para demostrar que si se podía construir nuevos mecanismos de desarrollo económico financiero de ganar-ganar y de desarrollo en general Hugo Chávez fue un gran innovador un gran creador siempre junto al comandante Fidel Castro tenemos que decir prácticamente todos los mecanismos que surgieron de cooperación en esa etapa 2006 2007 2008 fueron construidos por la genialidad creadora de Fidel y de Chávez de Chávez y Fidel que fuera de nosotros en medio de estos avatares de la guerra económica si no tuviéramos estas poderosas relaciones mundiales si no tuviéramos esta poderosa relación con China pensemos bien pensemos bien porque solo la revolución bolivariana tiene el proyecto para trascender todo el siglo XXI hacia una nación independiente soberana de pie jamás de rodillas ante ningún imperio en el mundo respetada querida y asimilada asumida en la construcción de los nuevos polos en el caso nuestro del polo potencia de América Latina y el Caribe tenemos que ser una potencia América Latina y el Caribe no podemos volver a caer en tiempos de recolonización de sometimiento de dependencia no no podemos dar marcha atrás pasos en falso no no al alca hay que decir nuevamente no al neoliberalismo no a la dependencia no a la entrega de nuestras riquezas económicas no los pueblos tienen derecho a alzarse frente a los que quieren imponer modelos económicos esclavistas neoliberales salvajes destructivos dependientes ya basta de esos modelos esclavizantes donde vienen cuatro poderosos y se apoderan de todas las riquezas del país y esclavizan a los pueblos y le niegan los derechos a los trabajadores a las trabajadoras privatizan todo ya basta ya esa etapa es como que volviéramos a la etapa colonial previo al 19 de abril de 1810 algo así no es exagerado pensarlo porque el plan del imperio norteamericano y de la derecha de la triple alianza su plan al final es el plan de recolonizar a nuestros países y entregárselo en bandeja de plata a sus amos imperiales y los pueblos que vean a ver lo que hacen así que hay que valorar lo que tenemos yo siempre lo digo el que no cuida lo que tiene a pedirse que y el otro dicho que me gusta mucho uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde eso parece como una ley de la vida que no sea así vale valoremos lo que hemos logrado en todos los campos de la vida económica social política espiritual nacional latinoamericana caribeña mundial valoremos muy bien esta extraordinaria histórica relación con la república popular china es una relación que se pierde de vista multidimensional decía nuestro amigo multidimensional multidimensional es una relación profundamente espiritual cultural profunda profunda la cultura la historia de china su sabiduría milenaria su gran historia y sobre todo lo más grande que tiene china su futuro que lo está construyendo y lo más grande que tiene venezuela el futuro que lo estamos construyendo así que les agradezco que hayan aceptado la invitación van a visitar en los próximos días bases de misiones socialistas va a haber encuentro con intelectuales de todas las universidades del país va a haber visitas a la gran misión vivienda venezuela a los urbanismos a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor va a haber encuentro con distintos ministros de gobierno con gobernadores gobernadoras con el partido socialista unido de venezuela con el partido comunista de venezuela y con todo el gran polo patriótico bueno excelente y también bueno abran un espacio para que puedan conocer las maravillas vayan para mérida los invitamos para que conozcan el teleférico más grande del mundo que lo inauguramos hace dos meses el más bonito más completo y más avanzado teleférico del mundo allá el mucumbarismo claro como lo inauguró la revolución bolivariana en el mundo no se sabe estamos vetados censurados y perseguidos como los cristianos de las catacumbas somos nosotros perseguidos por la canalla por la oligarquía por los traidores pero no importa no nos van a detener vamos a continuar con este empuje este impulso este amor que nos mueve en la construcción de ese mundo que nos pertenece el mundo del siglo XXI tenemos un video bien bonito yo quiero compartirlo con ustedes luego de compartirlo vamos a guindarlo aquí aquí yo tengo fíjense ustedes aquí tengo están transmitiéndose por Face Facebook Live aquí está miren la transmisión seguimos transmitiendo aquí está ya llevamos una hora seis minutos de transmisión continua en este FaceTime Live Facebook Live así que una vez que lo veamos por televisión vamos a compartir el video por todas las redes sociales este video sobre la alianza histórica maravillosa que ha construido el comandante Chávez y que estamos nosotros construyendo entre China y Venezuela adelante estaba tan emocionada que no había ni que hacer me puse huevo como loca salí a la calle salí a comprar y a hacer planes y a las amistades me iba confiando hasta el camino la y yo invitando subí a la casa corriéndome entonces a organizar hicimos unos banderines que entraron los globos se pegaron y esperando a los invitados y una sorpresa tan grande porque yo le quise dar una sorpresa y la sorprendida fui yo cuando llego que lo veo ahí ay Dios mío me sorprendí porque yo él está lejos y a la vez estaba cerca gracias a la revolución bolivariana la alianza entre China y Venezuela ha estado presente en las historias de los venezolanos no es cuento es una realidad indestructible vamos a compartir estos micros son varios con todos ustedes a través de las redes sociales muchas gracias cuando ustedes deseen ir a descansar a reposar usted en primer lugar embajador tiene el horario cambiado que no puede decir el embajador el embajador no dice nada claro vamos a tomarnos una foto mientras el embajador habla vamos a tomarnos una foto con toda la delegación china adelante embajador comparta su experiencia quédese sentadito ahí bueno venga toda la delegación china adelante embajador bueno hoy estamos recibiendo aquí varias instituciones académicas de china encabezadas y dirigidas y ellos eligieron como vocero profesor Xuxi Shen para que de una manera directa conozcan la realidad y puedan conocer y vivir la experiencia de este momento de la revolución que se está desarrollando ha sido una agenda bien apretada la que hemos organizado para ellos y se complementa con la culminación en el día de hoy de la secretaría de la comisión mixta de alto nivel que sirve como palanca para la próxima comisión mixta de alto nivel que se va a celebrar en el mes de noviembre en consecuencia nosotros nos sentimos muy orgullosos esta delegación apenas llegó ayer están efectivamente en el día de hoy hicieron varios recorridos y hemos coordinado una agenda con varios ministerios vamos a hacer inspecciones en el desarrollo de las grandes misiones vamos a asistir a a unos gimnasios de paz vamos a asistir a las bases un encuentro con intelectuales y académicos venezolanos vamos a tener un intercambio con el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez vamos a visitar también y vamos a tener un encuentro con la Academia Venezolana de Planificación donde formalmente se va a dar inicio esta jornada de trabajo con los tanques pensantes en China hoy se desarrolló una visita al casco central de la ciudad de Caracas pudimos visitar la sede de la cancillería la restaurada sede de la cancillería igualmente se hizo una visita a la casa natal del padre de la patria Simón Bolívar participaron igualmente en la clausura de la comisión mixta de la secretaria de la comisión mixta de alto nivel de manera que ellos pudieran llevarse una impresión directa y veraz de las relaciones que mantenemos con China como usted bien lo señaló 11 de octubre del año 99 el presidente Chávez visitó a China y dio el paso a esta gran relación histórica que se consolida con la CELAC y como mecanismo de integración gracias muchas gracias embajador un aplauso pueden ya acompañar embajador si usted desea he despedido a la delegación de intelectuales pensadores los tanques pensantes de China los he despedido porque de verdad el cambio de horario pega y tiene una agenda intensa nosotros si estamos acostumbrados a acostarnos todos los días a las 3 de la mañana pero hay que entender que esos cambios intensos de agenda y tanto trabajo gracias China gracias aquí tenemos invitados especiales la clase obrera venezolana siempre presente siempre consecuente dirigentes de la clase obrera universitaria industrial transportista bueno gracias por estar aquí entre nosotros siempre ya vamos a hablar de esos temas de la clase obrera hemos también disfrutado de manera espectacular el brillo de nuestros jóvenes deportistas no sé si tenemos un video resumen ha sido extraordinario miren no recuerdo que se pudiera disfrutar todos los días la capacidad de nuestros deportistas y atletas el domingo por ejemplo el domingo empezó temprano Jessica López solita ella compitiendo con las gigantes del mundo con todas de Estados Unidos de Japón de China de Rusia de Holanda compitiendo ayer estuvimos viendo ahí está nuestra Jessica López un aplauso desde el corazón de toda la juventud y de todo el pueblo para nuestra Jessica López ahí está quedó séptima por equipos con todos los los aparatos séptima y cuando compitió en las barras paralelas no en las barras asimétricas quedó sexta yo digo mi opinión y solo es mi opinión a veces los jueces en esas competencias terminan premiando a los más aplaudidos o a los países con el nombre grandote porque para mí la Jessica se metió su medalla ella ganó su medalla ah pero es Jessica López mira es una maravilla Jessica López tremenda atleta tremenda competidora y además una muchacha la estuvimos viendo en las entrevistas que le hicieron las televisoras mundiales en las televisoras nacionales por TV la televisora social ahí los vimos una muchacha con pensamiento claro el domingo entonces también vimos a nuestra atletas en alzamiento de pesas a Yaniuska de Aracuyana rompió el récord nacional dos veces quedó primera y segunda nuestras muchachas primera y segunda del subgrupo B Nahuara pues claro después vino el subgrupo A y venían las gigantas pues ahí está ahí está Yaniuska Isabel Espinosa impresionante llegó en la modalidad de envión a 121 kilogramos es impresionante rompió su récord su propia marca dos veces continuo y se fue bueno esto es en doble envión impresionante quedó primera primera allí venciendo luciendo nunca antes Venezuela tuvo esta calidad de atleta felicidades muchachas muchachos y las mujeres sacando la cara por la patria las mujeres ahí estaba mira sus entrenadores todo el apoyo para ustedes muchachas muchachos atletas todo el apoyo y además en 19 disciplinas aquí no ha habido oportunidad para aburrirse ¿no? todas las disciplinas allí estaban nuestras muchachas y tienen que ir creciendo en una gran escuela una gran escuela mira de forja de atletas de alta competencia y luego en la noche el evento estelar ¿ah? Yulimar Rojas que vino de menos a más y se fue creciendo esta muchacha de 19 años de Barcelona estado en su arte y ahí estaba bailando mira es una forma también de sacar la atención porque una muchacha que hace unos años estaba en Barcelona tranquilita pero llegó la misión barrio adentro deportivo y la descubrió y le dio todo el apoyo mundial y tiene los mejores maestros del mundo gracias a qué a la revolución bolivariana a nuestro comandante Chávez a la revolución deportiva si no esa muchacha de Barcelona de tronconal no hubiera llegado a ese nivel y así tenemos que descubrir Mimú a mil a dos mil Yulimares mil dos mil mira qué belleza mira eso fue tremendo ¿verdad Silvia? fue tremendo así es tiene un año en la disciplina de salto triple ya fue campeona mundial y sin lugar a duda Caterin la medallista de hora de Colombia Caterin Ibargué del Chocó un saludo a la gente del Chocó y de Colombia también impresionante qué calidad tiene esa muchacha vuela Caterin de la patria grande pero nuestra muchacha mira esa va a llegar a 16 metros pronto ustedes lo verán volando y como vuela ella y brinca y corre hacia el futuro con aquella fe y aquella fuerza tiene que toda nuestra patria volar 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 nuestra patria entera ¿verdad? ¿quieren ver un video bien bonito me dicen? con musiquita con alegría con fuerza de nuestra Yulimar ¿quieren disfrutarlo? bueno vamos a compartir esta hermosura que nos regaló esta joven de Barcelona esta don Suátegui esta muchacha oriental de la patria ¿estamos listos para el video? a la cuenta de uno dos tres no ha llegado el video pero va a llegar el video de nuestra Yulimar verdaderamente el domingo fue un día para el disfrute porque uno ve eso sí Mimú uno ve también bueno la selección de básquet también le echó duro le ganó a nuestros hermanos chinos ahora sí lo podemos decir ya se fueron tremenda selección quizás tenemos que ahora perfeccionarnos en el tiro de tres es el baloncesto de hora de este tiempo del futuro tenemos que perfeccionar el tiro de tres y mantener el ritmo porque los primeros cuartos en todos los juegos fueron excepcionales es más el primer cuarto con los Estados Unidos quedamos empatados con el Dream Team pero después el segundo cuarto hay como una caída el tercero y bueno después se nos presentan pero esto es fogueo no se llega a las grandes ligas de la noche de la mañana no primero clase A clase B etcétera etcétera correcto entonces fíjense ustedes Mimú Vargas nos está haciendo un buen comentario y todos estos muchachos todos los esgrimistas los boxeadores los tiradores de arco los nadadores las nadadoras todos tienen que ser los líderes de la forja de la generación de oro rumbo a Tokio si llegaron 86 atletas a Río de Janeiro nosotros tenemos que superar la marca de 86 atletas para Tokio pero además tenemos que ir a competir y pasar del diploma olímpico a las medallas olímpicas rumbo a Tokio yo le digo a todos los atletas y deportistas del país a esos niños y niñas de 10 años que nos ven todavía a esta hora 12 años ustedes pueden ser los medallistas olímpicos de Tokio 2020 vamos a prepararnos vamos a forjar a esa juventud de oro tiene una ventaja el apoyo de una revolución con toda la inversión que haya que hacer el apoyo humano moral físico financiero como nunca antes jamás en la vida hubo en Venezuela a los deportistas a los atletas al deporte a la cultura física yo le hago un llamado estuve viendo unos comentarios muy acertados de Aaron Phyllis Eric Phyllis en TV extraordinario de los mejores atletas que ha tenido la patria muy acertado y efectivamente yo quiero una vez que llegue todo el equipo olímpico que nos dediquemos un día entero a hacer un taller de planificación del ciclo olímpico del año 2016 al año 2020 y veamos más allá del 2020 al 2024 porque Venezuela con el apoyo de nuestros hermanos del ALBA de Cuba y este tremendo apoyo de Cuba tremendo apoyo de Cuba y de la misión barrio adentro deportivo descubriendo talentos en los barrios en las escuelas en las calles como nunca antes en la historia bueno nosotros yo quiero garantizar a todo el movimiento deportivo venezolano Mimú Vargas viceministro de deporte Mervyn Maldonado desde Río de Janeiro que nos está escuchando Pedro Infante Eduardo Álvarez yo quiero garantizarle desde ya todo el apoyo político moral financiero a la generación de oro para la ruta Tokio 2020 desde ya con emoción con impulso con inspiración y vamos a regalarle este video de los atletas más destacados de estas Olimpiadas Río 2016 adelante y 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 Bueno, le doy muchas gracias a Pueblo de Venezuela por estar pendiente de todos nosotros y estoy bastante satisfecha con mis resultados y los quiero mucho. Muchas gracias por estar pendiente. Desde que llegué aquí a la zona de competencia sabía que podía entregarle una medida a mi país, un gran logro y bueno, aquí se logró, se logró estar en el podio olímpico, orgullosa de poder tener esto en mi pecho. ¡Indestructible! ¡Excelente, Mimú Vargas! ¿Qué siente, Mimú, como atleta, deportista? Bueno, presidente, gracias por la oportunidad nuevamente. Y tenemos que ser como Yolimar, presidente, todos nosotros. Bailar para seguir trabajando por la patria y Yolimar creo que bailó para todos nosotros el día domingo. Se deslizó en la pista y logró una marca de suma importancia. Pero los medios de comunicación, nuevamente, presidente, recuerda que la economía estaba arriba en el primer salto. Y ella se relajó y vino Yolimar y se le puso a cinco centímetros, cerquitica, y fue donde la colombiana tuvo que apretar. Y bueno, con una marca de talla mundial, pero Yolimar no hizo su mejor marca, presidente. Significa que tenemos Yolimar para rato y tiene 20 añitos. Significa que, sacando cuenta, presidente, en el próximo torneo, en la próxima Olimpiada, Yolimar tiene maya olímpica porque la colombiana tiene 34 años. Yo no creo que ella compita en el nuevo ciclo olímpico. Significa que tenemos medallas para el Tokio, presidente, y Robele Peinado, que lamentablemente mucho se lesionó, ¿no? Así es. Robele Peinado, en el mismo caso de Yolimar, vienen de ser campeonas en la categoría juvenil, en el caso de Robele, y es esperanza olímpica. Lamentablemente, en los entrenamientos, en los ensayos, se le rompió la vara, la garrocha. Eso pasa muy pocas veces, presidente. Muy pocas veces, se está investigando. Se le rompió la vara, la garrocha. Y cuando se la rompió, ella cayó muy fuertemente y se fracturó la muñeca. Eso pasó 24 horas antes de la competencia. Yo estoy seguro que Robele, por lo menos una plata nos traía, por lo menos. Otra muchacha de 18 años. Es la generación de oro. ¿De dónde es Robele? De La Vega. ¿Quién lo descubrió? Barrio Adentro. También el milagro de la masificación del deporte, combinado con la selección para el deporte, y el atletismo y el desarrollo de talentos de alta competencia. Yo insisto mucho, mi bus, toma nota en ese cuaderno que tú copias todo. Seguro. Me insisto mucho. El punto, yo diría, el punto número uno, balance del ciclo olímpico que culmina en Río. Punto número uno para ese taller. El taller vamos a hacerlo con entrenadores, con glorias deportivas, con los atletas que regresan, y con las autoridades fundamentales, ministros, todo. ¿Verdad? Punto número dos. Desarrollo e instalación del proyecto de la Escuela de Alto Rendimiento, del Centro de Alto Rendimiento de Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestros muchachos, claro que tienen que ir al mundo a conocer el mundo, a competir. Pero nosotros traigamos el mundo a Venezuela, a los mejores entrenadores, vamos a traerlos. Y los remuneramos como es debido, junto a nuestros entrenadores. Pero tener las mejores canchas, en todas las alturas, en Mérida, ¿verdad? En La Guaira, en todos los climas, todas las alturas. Cuando haya que adaptar, que haya un campeonato mundial, que se va a hacer en algún lugar donde, bueno, el frío es muy fuerte, 5 grados. Bueno, se van nuestros muchachos un mes antes de entrenar allá. Así que, todo eso hay que preverlo. El punto número dos, yo quiero el plan con detalle de la instalación del Centro Nacional de Entrenamiento de Alto Rendimiento del Deporte Venezolano, que vaya adquiriendo prestigio mundial. Y donde vengan los mejores entrenadores venezolanos, latinoamericanos, caribeños y del mundo entero. Es en Venezuela. ¿Y quiénes van a ser los líderes? Bueno, todos estos muchachos. Un Rubén Limardo, por ejemplo, de líder, allí, educando en la ética deportiva, en la disciplina deportiva, en todo lo que tiene que ver con la preparación física, psicológica, todos los atletas del futuro. Y de manera específica, enseñando, bueno, sus técnicas y su experiencia en la esgrima de alta competencia. Por ejemplo, ¿verdad? Tú, mi Mube Abra, enseñando todas las técnicas. Y toda la fuerza que tú conoces y has adquirido en el desarrollo del baloncesto. Por ejemplo, un Cal Herrera, allí en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. ¿Qué dice Mimú? Presidente, yo pienso que terminando este ciclo olímpico, ya el ministro Melio Maldonado en rueda de prensa lo dijo, de que nosotros tenemos que hacer una reunión de alto nivel y consolidar todo lo que es el deporte nacional, presidente, y revisarnos y decirnos las cosas. Nuestra eficiencia deportiva es que tenemos que lograr la excelencia. Presidente, pero con todo lo que está aprobado este año, el Centro de Alto Rendimiento, más todo lo que estamos haciendo, la piscina que está aprobada para reparar y poner en buenas condiciones, la piscina del atletismo, estamos obligados en el nuevo ciclo olímpico, presidente, de un resultado positivo. Tenemos cuatro años para prepararnos con todos los niveles. Y el Centro de Alto Rendimiento, presidente, no solamente es para prepararnos nosotros, sino que podemos adquirir recursos del mismo, que las patencias mundiales vengan a este Centro de Alto Rendimiento ubicado en Mucuchí, pienso que eso no es una referencia importantísima. Pero, presidente, estos diplomas olímpicos nos demuestran que seguimos alcanzando posiciones importantes en el mundo. Y la revisión importante, presidente, es que todos nuestros atletas mejoraron sus marcas y sus números, casi todos. O sea, que tenemos casi un 80% de nuestros atletas que subieron sus marcas, las mejoraron. Cuando vemos celebraciones que no son medallas, significa que mejoraste tus tiempos y tus marcas. Entonces, significa, presidente, que también nosotros, sacando los 40 años de los vampiros, en 16 años, en 20 años que tenemos nosotros entrenando por la parte del presidente, no nos superan en medallas, ni en suramericanos, ni en centroamericanos, ni en bolivarianos, ni en Panamericanos, ni en Juegos Olímpicos. No es nada. Aquí el pueblo no estaba abandonado. Así es. Los atletas eran huérfagos. Así es. Un atleta medio se destacaba en algo, le prometían villas y castillos, no le cumplían, lo abandonaban. ¿Cuántos atletas y glorias hemos encontrado nosotros sin una pensión, sin casa, sin nada, sin salud? ¿Ah? Y hemos tenido que ir. Aquí estaba abandonado. Si algo puede reivindicar la revolución es que el deporte es deporte hoy en Venezuela y es reconocido a nivel mundial gracias a la revolución y el comandante Hugo Chávez. Eso no se nos lo puede quitar nadie. Así es, presidente. Y bueno, Chávez dignificó a los atletas, presidente, nos dio identidad propia. Subió el presupuesto, cuando Chávez asumió la presidencia de la República, nos subió el presupuesto nacional para el deporte. Y usted que es el hijo de Chávez, presidente, bueno, ha seguido impulsando el deporte, el presidente deportista. Yo pienso que los vampiros no practicaron ningún deporte, presidente, no conocen ninguno, nada de lo que estamos haciendo en nuestro alcance deportivo. Nosotros sabemos que tenemos que correr algunas cosas, pero el deporte nacional está en su momento, presidente. Si practicaron un deporte, los zombies. Seguro. Robar, robar, saquear, saquear. Así es. Y las rodillas. Así es. Caminar de rodillas frente a los poderosos del mundo. Ese es el deporte preferido de Ramos Alú y toda esa banda de los zombies y de los vampiros que no... Vamos a ver ahora las redes sociales, cómo se están moviendo las redes. Siempre se mueven de manera muy interesante. Por aquí tenemos a la grúa, señora grúa. Un saludo a la señora grúa. Por aquí tenemos algunos mensajes, ¿verdad? Muchachas, muchachos, de las redes sociales. Por aquí tenemos un mensaje de Gringo Gojón. El combustible que prende los motores de esta revolución es el amor a Chávez y el amor a la patria. Contacto con Maduro, número 64. Excelente. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Ah? Ane Deblir Cárdenas. Compatriota. Un saludo. Orgullosa venezolana, agradecida por siempre con esta revolución y, por supuesto, chavista. Se unió a Twitter en junio de 2010. Dice, contacto con Maduro, vamos pa'lante, presidente. Dios le bendiga. Amén. Cuente con sus hijos e hijas. No lo dejaremos solos, pero mano dura y seguimiento urgente a todos. Así debe ser. Autoexigencia. Exigencia, compañero, de gobierno bolivariano. El pueblo exige exigencias mayores, autoexigencia mayores. Y estar en la calle todos los días viendo, viendo, sobre todo la guerra económica, cómo pretenden seguir haciendo sufrir al pueblo. No podemos descansar ni un día, ni un segundo. Tenemos que estar encima de esa batalla por nuestro pueblo. Tenemos también a Patricia Dorta, contacto con Maduro, presidente. Nuestra meta es tener una frontera de paz. Seguimos... Mira. Oye, ábreme aquí. Mira ese peinado, ¿eh? Maduro, el del pueblo. Así es. Soy el del pueblo. Por eso la oligarquía y los vampiros y los zombies y toda esa clase de oligarquía quiere sacar al del pueblo. Quiere sacar a un pueblo. No han podido ni podrán. Por donde vengan. Si gritan, peor para ellos. ¿Cómo es que decía? ¿Ah? No grites que es peor. No te vayas por la violencia derecha que es peor. Es peor para ustedes. A nosotros no nos van a sacar de aquí ni con violencia ni sin violencia. Vamos a estar aquí junto a nuestro pueblo, con fuerza, con moral. A que lo sepáis, pues. A que lo sepan todos. Estamos decididos a luchar y a resistir por encima de cualquier amenaza imperial. Bueno, por aquí tenemos el saludo de Caerrix. Saludos fraternos. Nicolás Maduro, te saluda la tropa caraqueña de la misión Robinson. ¿Qué es la misión Robinson digital? Bueno, Luis José Marcano, ¿qué es esto, vale? ¿Qué es la misión Robinson digital? Que está agarrando calle, agarrando camino. Ahí está Luis José Marcano abajo de la grúa. Quédate que te ves muy bien ahí al lado de la grúa. ¿Qué es la misión Robinson digital, Luis José? Es una instrucción que usted dio el 27 de junio, día de los comunicadores, la creación de esta misión que busca la masificación del conocimiento acerca del manejo de la comunicación digital y específicamente de las redes sociales. Y el fin de semana pasado, en los Altos Mirandinos, tuvimos el encuentro de los primeros 240 formadores de facilitadores de la misión Robinson digital. Y ahí está una imagen de los 36 compañeros que les corresponde el Distrito Capital. Estamos en ocho estados del país, ya comenzamos con las jornadas de formación. Y bueno, ahí están los que representan a Caracas. Vamos ahora a una segunda fase que es la formación de 6 mil facilitadores en ocho estados del país. Que van a tener la tarea a su vez de formar a 150 mil venezolanos en el manejo de redes sociales en esta primera etapa que va a llegar al 31 de diciembre, presidente. Correcto, es la revolución comunicacional en las redes sociales. 150 mil es la meta. Imagínense ustedes, en Venezuela nada más, porque esto hay que, mira, compartirlo con la juventud de América Latina, del Caribe y a través de las redes sociales ir haciendo la revolución de los valores, la revolución de la verdad. Ir defendiendo, lo que decía siempre el comandante Fidel Castro, la batalla de las ideas, la batalla de los valores, ganar la batalla de la verdad, la verdad profunda. Las ideas de la revolución son los valores que haciéndose poder en la moral, en el espíritu de las grandes mayorías garantizan que sigamos avanzando y que superemos las dificultades que tenemos. Y que no haya flaqueo de nadie, que no haya vacilación de nadie frente a las dificultades que se han presentado. Tenemos por aquí también el mensaje, puro Twitter, ¿verdad? No tenemos otro mensajito por ahí. Juan Mijares, presidente, ataque sin piedad a los empresarios y especuladores y a todo el que atente contra el salario digno del pueblo. Máxima vigilancia, ministro del Trabajo, compañeros de la gran misión Abastecimiento Soberano, para hacer cumplir. Esto es una orden y nosotros tenemos que gobernar obedeciendo, el gobierno obedencial, obedecer a un pueblo. Y además nosotros tenemos la valentía, tenemos las leyes de nuestro lado, tenemos el poder político, actuemos junto al pueblo. Una sola capacidad de acción cívico-militar. Estoy de acuerdo con esta propuesta y esta orden que nos envían. Por aquí nos escribe Reni Peña, siga adelante, presidente Obrera, lealtad y más lealtad, amor y más amor por la patria de Hugo Chávez. Arroba Nicolás Maduro, Reni Peña. Reni es de Caracas, ¿verdad? Joven de Caracas. Bueno, le mandamos un saludo, sigamos conectados a las redes sociales y ahora vamos a entrarle a un tema muy importante. La agenda de la protección y la felicidad social. Esta semana, el viernes pasado, en este mismo salón Simón Bolívar, decreté el tercer aumento salarial y desestatique de ingreso integral de los trabajadores y las trabajadoras. Quiero agradecer todo el respaldo, el apoyo de las inmensas mayorías de nuestro pueblo. Saltaron siempre las hienas de Fede Cámara, son unas verdaderas hienas. Fede Cámara, Conce Comercio. Quizás parte de la juventud no sepa quiénes son ellos. Porque, bueno, como pasaron a una historia olvidada, pero vuelven. A veces yo he hecho broma con esto de la banda de los... ¿Cómo es que se llama? De los zombies. Y es así, vienen de un pasado que quedó sepultado en su injusticia. Fede Cámara gobernó este país. 60, 70 años desde su fundación. No había gobierno en este país que para mover un dedo no llamara al presidente de Fede Cámara. Miren, jóvenes de la patria, tan era así que el día que dieron el golpe, no por casualidad, el presidente que puso la derecha fue al presidente de Fede Cámara, Pedro Carmona Estanga. Toda la MUT, toda la MUT, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, toda esa derecha que hoy es la MUT, puso a Pedro Carmona Estanga presidente aquí por 47 horas. Presidente de facto, golpista, ilegítimo, inconstitucional, borró la constitución, desapareció todos los poderes públicos, disolvió todos los poderes del país. No es casualidad, jóvenes, Luis José, que es más joven, por aquí no hay tantos jóvenes, por allá hay los jóvenes, Simón y compañía. Y ustedes también. No es casualidad, 60, 70 años no se movió un dedo. Si se estaba hablando de un aumento salarial en el año, ¿qué te digo yo? 80. Si Fede Cámara decía que no, no había aumento salarial. Y Fede Cámara agarraba el teléfono y llamaba al Fondo Monetario Internacional. Así se gobernó este país, los Ramos Aluc. De entonces gobernaron este país, de rodillas, dependientes de Fede Cámara, y de los grandes millonarios, y del empresario y de la burguesía parasitaria, de la burguesía parasitaria. Ahí brincaron, ¿ah? Le especulan los productos, bienes y servicios, se lo esconden al pueblo. Y cuando uno sale a defender al pueblo, salen ellos a decir barrabasada. Lo que ha dicho Fede Cámara es una barrabasada, así lo digo. Señores de Fede Cámara, una barrabasada, que no aguanta un análisis. Han dicho, no, el aumento de salario va a generar más inflación. Ah, entonces, si bajo los salarios a la mitad, baja la inflación. Lo peor es que hay gente que se le pega a eso. Algunos escribidores. No, es una estrategia de defensa del derecho al trabajo, estabilidad laboral, creación de empleo, y defensa del ingreso, de manera continua, permanente, y sorprendente, porque a mí no me toca llamar a Fede Cámara. A lo Fede Cámara, ¿puedo aumentar el sueldo, el salario de los trabajadores? No, al único que llamo es a mi conciencia, a mi corazón de obrero. Es el único que manda sobre mis decisiones, cuando salgo a defender el salario de los trabajadores, las pensiones de la familia. Es lo único que manda aquí. Aquí no viene a mandar Fede Cámara. Y me sabe a Cazave, los comentarios de Fede Cámara. No digo más porque todavía es horario infantil. Mario Silva sí le puede decir otras cosas ahora, en el programa más tarde. Mario Silva, pendiente. Tenemos dos horas del mejor programa de la televisión venezolana en contacto con Maduro. Ahora, 34 aumentos salariales en 17 años. Primer dato. ¿Por qué? Porque hay una política en defensa de los trabajadores y autónoma, independiente del país. En el caso mío me ha tocado 14 aumentos. ¿Qué dice? Edinson. Edinson es joven todavía. Este año nada más, llevamos tres. Todos preventivos. ¿No? Porque la guerra económica ha apretado duro. Porque ellos dijeron, no, ganamos la Asamblea Nacional y a Maduro lo derrocamos. No pasa de tres meses, no pasa de cuatro, no pasa de seis. Bueno, sigan ustedes haciendo sus cálculos erráticos y errados. Maduro va abajo. Así es. Entonces, este aumento necesario, contundente, fuerte y sorprendente del 50% del salario mínimo nacional, del 50% de las pensiones de nuestros pensionados, más de 3.100.000 pensionados y pensionadas, y del 50% de todas las tablas de los trabajadores públicos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y después eso va a impactar el resto de las tablas de los trabajadores y trabajadoras del país. Y el aumento de la base de cálculo del sextatique socialista. Que nos llevó, me llevó a tomar la decisión de defender el sextatique como gran instrumento para contrarrestar la guerra económica contra usted, mujer, hermana, compañera, ama de casa, trabajadora. Porque el sextatique aquí no gobierna, pues, en la casa. La mujer. Dígan lo contrario. Es así. ¿Verdad, Silvia? El sextatique. O a uno le entregan sus estaticos, uno se lo entrega. O a la mamá. O a la abuela. O a la esposa. O a la hermana. Porque la mujer es la que sabe administrar y buscar las cosas. Por eso la guerra económica ha estado dirigida contra la mujer como jefa de familia. Y uno, bueno, acompaña, uno échase adelante también, aporta sus ideas, su esfuerzo. Por eso es que yo subí el sextatique con la asesoría directa del equipo de gobierno, compañero Ricardo Menéndez. Muchas gracias. Compañero del equipo económico. Hasta 42.000 bolívar. Porque es el instrumento que tenemos para la familia. Fíjense ustedes, el sextatique protege al 73% de la familia venezolana. Tomen nota, 73%. 5.700.000 familias son protegidas hoy por hoy por el sextatique. Y 9.700.000 trabajadores. Osvaldo Vera. Tomen nota. Hay que salir a la calle a difundir, a defender, a ganar esta batalla frente a la manipulación de Fede Cámara y de todos sus aliados, la banda de los zombies, los vampiros y los vendepatrias. 9.700.000 trabajadores. A partir de agosto, el 30 se lo tienen que pagar con retroactivo, caballero. A partir del primero de agosto, tienen su nuevo sextatique de 42.000 bolívares para proteger a la familia. Y punto. Fede Cámara, chito. Silencio, Fede Cámara. Como decía alguien que estuvo por aquí también, chito, Fede Cámara, váyase para el basural que le toca. Bastante saqueó este país. Oligarca. Y a partir del primero de septiembre, el aumento del 50%. Todo eso suma 65.056 bolívares. Básico. Ingreso mínimo legal. Lo llaman, yo no sé quién le puse ese nombre tan raro. Ingreso mínimo legal. Bueno, porque es el ingreso legal. Correcto. El salario mínimo nos queda en 22.500 bolívares. Y el sexta tique, como ustedes saben, queda, aquí está, mira, más sencillo, bien bonito, ¿ves? Que lo hizo el Ministerio de Planificación. Aquí está. Para que se informen bien, porque hay mucha gente de vacaciones. Mucha gente por allí en la playa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué aumentaron? ¿Qué? ¿Cómo que dice el amigo nuestro? ¿Qué? Cada vez que uno le dice una información, mira, que pasó tal cosa. ¿Qué? Salario mínimo y pensiones. 22.576. 50%. Y de ahí las tablas. Y el sexta tique, gran instrumento de la batalla contra la guerra económica, contra la mujer y contra la familia venezolana, 42.480. ¿Cuánto da esto? 6.556. Al derecho y al revés me da lo mismo. 65.056 bolívares. Defender el derecho al trabajo. La estabilidad. Crear nuevas fuentes de empleo. Y defender el ingreso. La estrategia frente a la guerra económica. ¿Verdad? Los costos. Los costos. ¿Cómo es que llaman esto? En... En el cálculo de costos. Ayúdenme, pues. ¿Ah? En la estructura de costos. Aquí está el diputado internacionalista proletario Francisco Torrealba. De Acarigua pa'l mundo, pues. ¿Ah? Primer teniente de caballería. Blanco primero lo llaman. Bueno, camarada. En la estructura de costos. Entre 10 y 15 por ciento. Son estos costos. Y los beneficios que traen. Fortalecen la estructura familiar. Fortalecen la capacidad para salir al mercado. Fortalecen el mercado interno. Que en Venezuela tiene que seguir siendo poderoso. ¿Verdad? Y por otro lado tenemos que fortalecer la capacidad productiva con la gran misión de abastecimiento soberano. Así, que fíjense ustedes. 9.700.000 trabajadores. 5.700.000 familias protegidas por el sectatique socialista. Ahora sí es socialista. Y además, el día de ayer, yo anuncié el aumento de las tarjetas socialistas de la misión, de la gran misión Hogares de la Patria, de 14.500 bolívares a 30.000 bolívares. Porque es la tarjeta de la familia. Quiere decir que estamos incorporando, ya ahora, 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 este año, 500.000 hogares que están en el umbral de la pobreza crítica, de la miseria. 500.000 hogares. Lo estamos incorporando a la tarjeta socialista. Esto sumaría entonces, al lado de los 5.700.000 hogares de trabajadores y trabajadoras y de clase media venezolana, estaríamos hablando de 6.300.000 hogares protegidos por el sexta ticket socialista y por la tarjeta de la gran misión Hogares de la Patria sumado. Único. Esto solo existe en Venezuela. Reto a Fede Cámara que diga dónde más existe esto. ¿Y ustedes saben por qué existe en Venezuela? Porque hay una revolución obrera, socialista, popular, chavista, bolivariana, que busca la justicia, la igualdad. Por eso es que existe en Venezuela. Por eso es que existe. Ah, que faltan muchas cosas por hacer, siempre faltan cosas. Pero las fundamentales las hacemos. Nuestros deberes los cumplimos en lo fundamental. Ya salió la MUT a oponerse al aumento. Fin de mundo. Fin de mundo. ¿Ah? Mientras nosotros estamos cuidando el empleo, su estabilidad, generar nuevas fuentes de empleo, sus contratos colectivos, todos los contratos colectivos. Las pensiones, la seguridad social, la salud pública, la educación pública, la MUT, los vampiros de la MUT, los zombies de la MUT, salen a proponer que se rebaje el sueldo a los trabajadores venezolanos. ¿Qué les parece? Fede Cámara le impone a la MUT la propuesta. Fíjense ustedes. Ayúdame en esto, Menéndez. Aunque aquí debe estar. Cuando yo aumente en mayo. Aquí están los aumentos de este año. ¿Ah? El aumento integral. Oído. Vencir guerreros. Pon la cámara aquí. En enero, fíjense ustedes. En febrero yo anuncié un aumento integral del 52%. Sabiendo que la guerra venía con todos los pelucones. Cuando yo anuncié el aumento en mayo de un 35% integral, salió la demagógica Fede Cámara a decirme, eso no alcanza. Y ahora que le meto un aumento integral, oído, la suma del 50% del salario y del sexta tique socialista, da 93% de aumento ahora nada más. Entonces salen a decir que hay que derogar el aumento salarial. Vengan para acá pues y deróguenlo ustedes. Y nos van a encontrar de frente. Porque a los trabajadores, a la clase obrera, nosotros los vamos a proteger con la vida misma. A la familia trabajadora, a la familia de la clase media, que lo sepan. Los Ramos Aluc y toda la clase de zombies que haya por ahí en la oligarquía. Que lo sepan desde ya. Zombies y zombas. Que lo sepan desde ya. Así que, bueno, es un debate interesante. Muy interesante. Yo estuve compartiendo hoy con varios presidentes todo el sistema de seguridad social, de las misiones, grandes misiones. Por eso siempre digo, el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Cuidemos lo que tenemos. ¿Cuánto aspirarían otros pueblos hermanos del continente? Tener un sexta tique. Tener una tarjeta socialista. Tener el médico ahí en el barrio, 100% barrio adentro. Tener la posibilidad de acceder a un apartamento de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, directamente. ¿Ah? O que lleguen la gran misión Barrinobar Tricolor a rehacerlo todo, a ponerlo bien bonito, a reurbanizarlo. Que es cuánto aspirarían muchos compatriotas de otros países hermanos tener el derecho de que sus hijos estudien sin pagar ni medio y que a sus hijos le den todos los libros y le den su computadora. ¿Ah? Eso es grande. O cuando su muchacho se gradúa, 18 años, tenga posibilidad de estudiar y ser médico de la República, o médica, o ingeniero, o abogado, o educador, o arquitecto. ¿Verdad? Eso solo, en un país, vía el socialismo, rumbo al socialismo, como Venezuela. Bueno, y en todo el alba también, aquí no puedo dejar, estuve hablando hoy, hoy nos fuimos desde el Palacio del Congreso de la República Dominicana hasta el aeropuerto con un copiloto de oro. ¿Verdad, Silvia? Nos fuimos con Evo Morales Ayma de copiloto. Estuvimos 50 minutos en las autopistas y carreteras conversando, intercambiando criterios. Muy pronto vamos a hacer la reunión de la Comisión Mixta, hay que preparar la reunión de la Comisión Mixta con el líder de los pueblos del sur, Evo Morales Ayma y Bolivia. Así que, bueno, yo quisiera algún comentario de la clase obrera. ¿Qué dice Francisco Torrealba, compañero? Carlos López, compañera. Adelante. Buenas noches, compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe. Nosotros desde la Central Bolivariana, sin duda alguna, tenemos razones para estar de júbilo, por cuanto la decisión que usted ha tomado se corresponde perfectamente con lo que ha sido una política sostenida por la revolución, iniciada en su oportunidad por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que ahora no podía ser de otra manera. Teniendo un presidente obrero, el presidente obrero tiene que apoyar y proteger como ha apoyado y ha protegido a nosotros, sus hermanos trabajadores y trabajadoras. De manera que este anuncio que se ha hecho deja ver claro que el gobierno revolucionario del presidente obrero chavista, Nicolás Maduro Moros, va a continuar en la política de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. Una recuperación necesaria por cuanto, en el marco de la guerra económica, definitivamente los objetivos centrales, el ataque certero y brutal, va dirigido hacia los trabajadores y las trabajadoras, no solamente mediante el negarle acceso a los bienes y servicios de consumo masivos, sino también mediante la destrucción de los ingresos que tenemos para hacer insostenible la viabilidad de un hogar de forma digna, de forma decente. De manera que nosotros, desde aquí, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, le expresamos nuestro total apoyo y también nuestro agradecimiento por mantener esta política de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario y de defensa, no solamente de la estabilidad laboral, no solamente de los puestos de empleo, sino también de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras que de forma absurda, diría yo, intenta ser desvirtuada, haciendo afirmaciones como las que hace fe de cámaras en relación a que si se aumenta el salario va a aumentar la inflación. Eso es el chantaje histórico que se mantuvo aquí contra nuestra clase de borera, contra los trabajadores y las trabajadoras, que la revolución ha puesto fin, ha terminado con ese chantaje y... ¿Tú sabes qué, Francisco, compañero, diputado de la autodisuelta Asamblea Nacional Burguesa? ¿Tú sabes qué sucede? Que nos impusieron las clases dominantes, la burguesía impone su ideología, su hegemonía, de sus antivalores, y nos impusieron que los trabajadores tenemos que ir corriendo detrás de los privilegios y las ganancias de ellos. Ellos no le ponen coto a sus ganancias. Multimillonarias. Ah, pero siempre tienen que tener el falso paradigma de que los trabajadores tienen que ganar poco para que no haya mucha demanda y los trabajadores, bueno, siempre tenemos que estar con un salario de hambre. Siempre. Esa es la lógica capitalista que se impuso aquí y en los países donde está el capitalismo mandando. y eso es falso. Yo creo en otra lógica que nos exige más como sociedad. En la lógica de que los salarios estén por encima de las ganancias de los capitalistas y los trabajadores tengan capacidad de ahorro y de compra y de acceso a los bienes y servicios. Ese es paradigma nuestro. El paradigma nuestro, el paradigma mío, es que los trabajadores tengan capacidad de ahorro, tengan capacidad de acceso a los bienes y servicios. Y mientras vamos estabilizando la economía, normalizándola, entre comillas, en el sentido de que sea una nueva economía, surja la economía productiva y vamos superando el rentismo y la dependencia petrolera, el trabajador tenga empleo, trabajo, primero, tenga sistema de seguridad social, tenga protección con las misiones sociales y tenga un buen ingreso, un buen ingreso. Mientras yo esté aquí, garantizaré empleo, trabajo, pensiones y buenos salarios para los trabajadores. Mientras yo esté aquí, ustedes tienen la garantía que hay un defensor verdadero del que trabaja, de la clase media, de la clase trabajadora, del obrero, del campesino. Así que son paradigmas distintos, dos modelos. El modelo de la oligarquía, de Fede Cámara, de Ramos Alup, que los trabajadores tengan salarios de hambre y la clase obrera, ¿qué? Ve a ver qué hace. Y el modelo nuestro, que se ha aplicado desde el comandante Chávez. Yo les puedo contar a ustedes, algún día habrá que escribir las memorias de tantas cosas que vivimos con el comandante Chávez. Yo les puedo contar, en los primeros años de revolución que no había ingreso, PDVSA estaba en manos de la oligarquía meritocrática. De la CIA, pues. PDVSA, toda esa gente del petróleo eran agentes del gobierno de Estados Unidos, las transnacionales en Venezuela. No le generaba nada al país. A veces, bueno, había dificultades para cumplir la nómina. Yo estuve en una reunión en el año 2000, no se me olvida quiénes participaron ahí. De los cuatro que estábamos, fuera del comandante Chávez, pues. Comandante Chávez dirigía la reunión. Se estaba discutiendo varios temas. Uno era el aumento salarial de ese año. que brincaron en la talanquera hacia la soledad y la sequitud que allá andan secos en la soledad, en el infierno, del rechazo, de la historia. Decían que no. Por esto, por aquello. Pero era un argumento tan sólido que yo los veía y decía, no puede ser. Para esto llegamos al gobierno. Decía yo por dentro. Y Chávez tranquilo así. Y dijo, ¿qué opinas tú, Nicolás? Yo estaba demetido en esa reunión. Me ha invitado al comandante Chávez año 2000. ¿Te acuerdas, Silvia? Eso fue Semana Santa del año 2000. ¿Sí? Más o menos, dice Silvia. Semana Santa, claro que era Semana Santa. Porque nosotros estábamos en Oriente y nos llamaron que el comandante Chávez está convocando una reunión y tuvimos que venirnos. Y el comandante Chávez después de escuchar las opiniones dijo, el aumento de este año va. Como sea. Y si ustedes no están de acuerdo se van del gobierno de una vez, les digo. Y así fue. Y así fue en el año 2002, el año del golpe de Estado. Y fíjense, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro Carmón Estanga, Ramos Alup y Lamut cuando vino el golpe de Estado aquí? ¿Cuál fue el único decreto que pudo emitir el golpe de Estado, el gobierno de facto? ¿Cuál fue? Acuérdense, vamos a hacer un concurso de aquí, pues. Derogar el aumento del 20% que había decretado el comandante Chávez ese año. Siempre lo pusimos en esta Constitución, los constituyentes del 99, siempre el aumento de todos los años fue del mismo tamaño o superior a la inflación porque es un mandato constitucional. ahora, ahora como estamos en guerra, la guerra es guerreando, ahora es el doble o más de la inflación calculada para este año. El doble o más de la inflación calculada inducida y criminal de ustedes, pelucones. El doble. Porque estamos haciendo protección y además estamos haciendo una estrategia para que la clase obrera, los trabajadores puedan ahorrar. En los próximos días voy a lanzar una política de incentivo al ahorro nacional y quiero que se incorporen todas las cajas de ahorro, sindicatos, federaciones, trabajadores de todo el país, un incentivo especial y un conjunto de propuestas y acciones para incentivar el ahorro nacional. fíjense ustedes, ustedes no saben esto que yo voy a mostrar. Ustedes saben cuál es el acumulado de aumentos salariales y de estatitis integrales de este año récord mundial, 297%. La pelea es peleando, la guerra es guerreando, pero yo pido a los trabajadores que me acompañen que no tengan una actitud pasiva en la guerra que nos tienen con las colas, no tengan una actitud pasiva, ¿vale? Que no tengan una actitud pasiva en las trampas que nos mete la burguesía parasitaria, que los denuncien. Yo estoy listo, ¿vale? Yo estoy listo para hacer lo que nos dicen a través de las redes sociales, actuar, ¿verdad? Con la gran misión abastecimiento soberano y seguir, y seguir, y seguir, hasta que nosotros vayamos logrando torcerle el brazo definitivo a estos factores de la burguesía parasitaria que tanto daño le han hecho durante 100 años al país, pero que tanto daño le han hecho a nuestro pueblo. ¿Qué aspira Fede Cámaras entonces? Que yo voltee para un lado y no vea la necesidad del pueblo y de los trabajadores y yo vea cómo todos estos trabajadores se rompen el lomo todos los días, todos los días se rompen el lomo trabajando desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana y ustedes se roban el salario de los trabajadores especulando con todos los productos que dependen desde ustedes. Ah, porque yo le echan la culpa a Maduro. Pero si fuera por mí yo tuviera el control como lo vamos a tener de ese producto, ese producto tendría el precio justo como cobramos todos nuestros bienes y servicios. ¿Cuánto cuesta el metro de Caracas por ejemplo? Un ticket. El multiuso ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo? 10 bolívares. Es un precio irrisorio de verdad, ¿verdad? ¿Cuántos viajes puedes hacer con un multiuso? 10 viajes a cualquier estación. ¿Cuánto cuesta? Escuchen. ¿10 bolívares? ¿Por qué? Porque está en manos de la revolución. Seguramente en un momento dado habrá que progresivamente ponerle un precio que mantenga la sustentabilidad del servicio del metro, lo pongo como ejemplo, pero consensuado con el pueblo de Caracas, con los trabajadores. Por ejemplo, si el metro de Caracas fuera privado y estuviera en manos de los pelucones, ¿cuánto cree usted que cobrarían un ticket? ¿2.000 bolívares? Si el precio de los pasajes del sistema de transporte de la misión de transporte estuviera en manos de Carlos Ocarís en Petare, Carlos Ocarís es el mafioso que está detrás de los abusos en Petare, por ejemplo, ¿cuánto cree usted qué cobraría? Yo abro un debate sobre esto y llamo un debate a los trabajadores, no nos pongamos a la defensiva. La guerra económica tiene un objetivo, destruirme a mí, destruir al pueblo. y van reproduciendo todos los días por radio, por televisión, por prensa, tal producto, es culpa de Maduro. Ah, pero esa empresa que produce tal producto es de usted, pelucón. ¿Y por qué no produce? Si se le dieron los dólares y se le dan los bolívares y se le dan todas las facilidades. Así que mientras vamos logrando los equilibrios dinámicos de un nuevo modelo productivo, estoy obligado a defender el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo y lo voy a hacer todos los días de todos los años que me toque ser presidente de la República a nombre de ustedes, presidente pueblo. Nanguará, Francisco Torrealo, compártese el micrófono. Con una mujer 297%. Así es, contundente, contundente. Todo tiene, todos los productos, todos los servicios tienen un costo de realización. ¿Verdad? Hacer un librito como este, bueno, tiene un costo. Vamos a decir, confeccionarlo completo, etcétera. De repente cuesta, ¿qué les digo yo? 200 bolívares. Un precio del costo. Si le aplicas la ley, lo podrías vender a 260 bolívares. Ah, no, ellos quieren venderlo a 5.000 bolívares. en base a 5.000 bolívares. En base a qué ley, a qué reglas. No, el ladronaje desatado, pues, el bandidaje desatado. ¿Y le vamos a entregar el país a los bandidos, a los parásitos, a los ladrones? No, jamás. Tenemos que defendernos mutuamente, defendernos entre trabajadores, trabajadoras, entre hombres y mujeres que creemos en esta patria y ir logrando lo que yo llamo un equilibrio dinámico, justo, sustentable de todos los bienes y servicios del país. De todos los bienes y servicios del país. Con un pueblo, con acceso al trabajo y con un buen salario. Para que un momento dado, las curvas de la vida vayan encontrando un punto de equilibrio. Varios puntos de equilibrio, Ricardo Menéndez. Varios puntos de equilibrio. Entre el hacer, el producir y los procesos de costos y precios y la capacidad que tengo yo, que tenemos nosotros para trabajar y para tener salarios, contratos colectivos, ingresos, productos del trabajo, justos, bien, pero muy bien, digo yo, muy bien remunerado. Ese es el paradigma de la revolución. Ricardo Menéndez quiere decir algo. ¿Qué dice Ricardo Menéndez? Estudioso de todos los fenómenos económicos y sociales de la sociedad venezolana. Mire, presidente, ese planteamiento que usted está haciendo ahorita es uno de los temas probablemente más cínicos de lo que hemos visto en la guerra. Me refiero al planteamiento en relación a Fede Cámara. Que la oligarquía pretenda que sencillamente quienes explotan salgan a defenderlo. Yo solamente quisiera compartirle dos datos que demuestran la justicia de la política que usted ha implementado y una visión en América Latina. Miren, datos de la Cepal. Son datos de la Cepal. Son datos de una organización respetada, de Naciones Unidas y que tiene toda la validez a nivel internacional. Dicen a nivel internacional, el 10% que más dinero tiene concentra el 73% total de la riqueza. Esos son datos de la Cepal. Ahora fíjese este dato, presidente. Esta es la curva del ingreso en Venezuela. Esta curva que vemos acá. En la revolución bolivariana esa curva, esa curva... Abre un poquito la toma hasta ahí, perfecto. Fíjese, la revolución bolivariana ha tendido a democratizar esa curva. Es decir, tenemos más cantidad de gente que gana dos salarios y tres salarios. Es decir, hemos logrado democratizar la curva. Sin embargo, aquí hay un 5% del total de la distribución que está por encima de la serie. Es decir, son los que ganan mayor número de salarios. Cuando uno se pregunta ¿cuánto está esto que está aquí que genera el mayor número de ingresos? Bueno, se concentra que es el 40% del total de ingresos del país que está precisamente en esa parte superior de la serie. Es decir, que los que generan la presión inflacionaria no es la clase media, no es la clase media popular, no son las clases populares. Los que generan la presión inflacionaria son precisamente los grandes sectores pudientes que son una minoría dentro de la sociedad. Eso es un dato real, es un dato fehaciente y que demuestra precisamente que mientras damos el combate contra la inflación nosotros tenemos que sencillamente proteger a nuestro pueblo. Aquí hay una visión clara y sencilla y para recalcar más la justeza de ese ajuste que usted ha hecho, uno se preguntaría ¿y de dónde salen los recursos precisamente de ese ajuste que se ha planteado? Y allí están precisamente las leyes habilitantes que usted formuló y precisamente la redistribución de la riqueza dentro de la sociedad. Así es, así de sencillo. Nosotros tenemos que ir cambiando los paradigmas de la sociedad capitalista si aspiramos a avanzar verdaderamente en la construcción de una sociedad socialista. La base del socialismo fundamental es la justa distribución de las riquezas de un país. Vea usted la distribución de las riquezas de un país y sabrá si está más cerca de una sociedad de igualdad una sociedad socialista o está en una sociedad oligárquica capitalista excluyente desigual que fabrica pobreza miseria y explotación de los seres humanos. Mira, me dicen que el precio del multiabono es otro. Pido perdón. Pido perdón. Porque yo cuando trabajaba en el metro utilizaba mi tique marrón. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es ahora? Igualito. Yo utilizaba mi tique bueno, como éramos trabajadores para moverme. El pase de servicio. ¿Ese es pase de servicio ahora? Correcto. El pase de servicio era de plástico marrón. Ahora es una cosa magnética. Correcto. 40 bolívares en multiabono. 36 bolívares. Correcto. Pido disculpas porque ahí mismo empezaron a destrozar en Twitter. Tienen razón. Que reaccionen rápidamente. Quiere decir que tenemos full sintonía. Un aplauso a toda esa sintonía. Todo el mundo está pendiente de cada detalle. Espero que reaccionen con tanta vehemencia apoyando el aumento del 50%. Apoyando el aumento del sexta tique. enfrentando a Fede Cámara. Enfrentando a Ramos Alúz y a todas las momias, zombies y vampiros. Con esa misma vehemencia que me hicieron rectificar el precio del multiabono del metro de Caracas que lo puse como ejemplo. Lo puse como ejemplo para que ustedes se imaginen si el pelucón este bandidaje fuera dueño de los sistemas de transporte del país como es dueño de algunos sistemas productivos de alimento que hubiera hecho cuánto costara ese servicio y si costara lo mismo hoy o costara lo mismo mañana. Hagan un ejercicio. Podemos hacer muchos más ejercicios. Ustedes los trabajadores pueden hacer mucho más ejercicio. Aquí está el multiabono. Está arrugadito, vale. Aquí está el número de... Esto me da mucha nostalgia a mí, vale. Me recuerda aquellos años. Espero al final de este camino volver a trabajar con mis compañeros del metro de Caracas y ser un simple obrero. Al final cuando ya me toque entregar la presidencia de la república a un presidente o una presidenta chavista revolucionaria en el tiempo que me toque volver por los caminos del metro de Caracas y del metrobús. Es un sueño que yo tengo. Bueno, multiuso, misión, no me equivocan me vale ustedes. Bueno, pero está bien, eso está bien. Rápido, reaccionan, critican, corrigen y con la misma acción y la misma rapidez dale, dale, dale al presidente de Fede Cámara. ¿Quién es? Saquen la cara al presidente de Fede Cámara y increpenlo y llámenlo por teléfono. Mira, porque usted dice que hay que rebajar el salario de los trabajadores. ¿Ah? Que lo digan, que no lo digan. ¿Ah? Aquí está, nosotros vamos a defender. Estamos en tiempos de guerra económica. Bueno, en tiempos de guerra económica medidas especiales, súper especiales. Para eso tengo el poder constitucional del decreto de estado de excepción y emergencia económica. No dependo de nadie, Ramos Alub. ¿Tú querías hacerme depender de ti? Jamás. No dependo de nadie porque tengo un decreto constitucional de emergencia económica para atender al pueblo, para protegerlo. Tenemos unas reacciones, unas opiniones populares sobre los aumentos. Me dicen, ¿está listo? Bueno, adelante, video, para ver qué es lo que opina el pueblo en la calle sobre esta decisión de defender el salario de los trabajadores del país. Adelante. Fue muy oportuno y muy buena la medida para compensar un poco la economía que tenemos un poco subida, ¿verdad? Todo lo que viene en beneficio de los trabajadores siempre va a ser bueno, pero le quiero decir algo a nuestro presidente Maduro. Si no se controlan los precios, los aumentos indiscriminados de los productos y de los servicios, ese aumento se va a convertir en sal y agua. Me parece justo, es equitativo porque la economía sabemos que está con una inflación y el explique que teníamos anteriormente de verdad que no alcanzaba por absolutamente nada, ya por lo menos con este monto podremos nivelarlos. Sería chévere que claro, no subieron el salario porque también no suban tanto, no especulen con los precios para que el venezolano pueda tener una mejor calidad de vida. Correcto, estoy de acuerdo totalmente. Hagamos el esfuerzo de toda la sociedad, toda la sociedad, todo el pueblo, todos los trabajadores, toda la familia. Un solo palo nos hace montaña y sabemos que estamos en condiciones de una guerra. mafias bachaqueras, mafias peluconas y la gran misión de abastecimiento soberano elevando cada vez más la batalla porque se respeten los sistemas de fijación de costos y precios de todos los productos porque no se vaya rezagando ningún producto y servicio. Todo esté actualizado, todo debe estar actualizado en una guerra que le tienen al pueblo para que el pueblo se rinda, para que el pueblo se confunda, para que el pueblo se voltee. Para hacer esta guerra extensa en el campo económico, condenar el producto o poner el precio que le dé la gana. ¿Y quién le pone el precio que le dé la gana? Porque los precios están establecidos en base al costo todos los precios. dudo que haya un precio de un producto importante hoy que no esté vinculado al costo real de producción. Al costo real. Mientras vayamos estableciendo todos los precios vinculados a los costos reales con su margen de ganancia permitido por la ley, tengan la seguridad que si eso fuera respetado, si lo hacemos respetar, todos los precios bajarían. Un 200, un 300%. Todos los precios bajarían. Así que hay que insistir, insistir, fortalecer la sundez, fortalecer la gran misión de abastecimiento soberano. Y además cada quien convertirse en vigilante de que se respeten los precios de todos los bienes, de todos los servicios y explicar cada vez más uno por uno los sistemas de fijación de costos y de precios. No sé si la compañera... Buenas noches, Mi nombre es Yairi Rivas, trabajo, trabajadora de Industrias Diana de la Juventud Obrera Socialista de Trabajadores. Fíjense, esto es una contraofensiva de que estamos asumiendo como clase obrera para nosotros poder asumir esta economía social productiva que hoy estamos emprendiendo. Nosotros estamos fortaleciendo los trabajadores, la agricultura urbana, la producción y salimos a la calle como clase a defender a la clase obrera, al tema de la especulación, el bachakerismo, como lo decíamos. Nosotros las mujeres el día a día estamos en una batalla frontal con estas guerras, con estas mafias, presidente. Hoy la juventud asumiendo en las calles, la juventud obrera, asumiendo las entidades de trabajo un despliegue para poder fortalecer la economía social y poder defender lo que el presidente Chávez en su momento nos dejó. Y no te vamos a dejar solo, Maduro, nosotros vamos a seguir en la lucha, en la batalla constante. Nosotras, las mujeres, aguerridas, asumiendo esta responsabilidad como juventud obrera, como clase obrera, como comunidad, viviendo en esas comunidades que uno ve el día a día el trabajo que la familia venezolana hoy está pasando. Pues, le hago un llamado a la familia venezolana, vamos a sumarnos al tema productivo en las comunidades, en las entidades de trabajo para así fortalecer nuestro país, nuestras comunidades, nuestros estados. Gracias, camarada Maduro. Saludos revolucionarios. Bueno, mucha fuerza. Mucha fuerza a todas las mujeres. Y un saludo también, una batalla permanente, tenemos armas secretas para ir avanzando en esta batalla. Una de ellas es los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que tienen que ir funcionando cada vez mejor. Los CLAP, los consejos comunales, las comunidades, fortaleciendo. Sé que los CLAP han asumido organización interna, tienen su carnet, tienen sus registros, tienen su forma de atender. Lo ideal es que los CLAP funcionen por lo menos quincenalmente. Es lo ideal para la estabilidad de la familia. Y también están los CLAP de los trabajadores que han surgido, muy buenos de paso. Hay gente que le llega su CLAP en su casa y le llega en el trabajo. Cuidado, porque mira, poniendo gordo. ¿Sí? Yo conozco casos que le llega su CLAP. Mira qué bueno me llegó el CLAP en el trabajo. Hicieron tremendas jornadas. En estos días, el viernes, fue Silvia, el viernes este que pasó o el otro, llegó un CLAP a los trabajadores de la Asamblea Nacional. Saludo a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. Hermanos, hermanas. Y me mandaron un mensaje en un video. Varios trabajadores y trabajadoras, gracias, presidente Obrero. Atendieron más de 2.000 trabajadores. Y de allí, unos trabajadores me dijeron, bueno, para que tú veas, en el barrio, vivo por allá, por pro patria, nos llegó también el CLAP este fin de semana. O sea, que están buchones. Tienen una parrilla y un poco de cosas más. Hay que ahorrar también, así como hay que ahorrar con el nuevo sueldo. ¿Verdad? También hay que ahorrar cuando se tiene la fortuna en medio de esta guerra guerra de alta intensidad en el campo económico. Que vean cómo confunden. Ahí está el video. Ese video me gustó mucho. Porque, fíjense, ahí, ¿quiénes hablan ahí? Mujeres trabajadoras, hombres trabajadores. Entonces, uno dice, ojalá esto no se nos vuelva a salir agua. Ese compañero no valora el aumento. y siente miedo. Ya ese compañero que dijo eso, y así piensa mucha gente, ya ese compañero, la guerra económica lo debilitó. Así lo siento yo. Yo veo eso y así lo siento. Ese trabajador, y él es un trabajador, un hombre honesto, pero ya al decir eso, me provoca decirle, entonces no subo nada. Si yo lo tuviera al frente, reacciono como soy yo, como compañero de trabajo, y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, eliminamos el aumento, pues, mejor. Pero no, yo no puedo reaccionar así porque sé mi responsabilidad y hay que hacer el trabajo de la conciencia, de la conciencia, que es una batalla tremenda, la batalla de las ideas, todos los días las radios, todas las radios, préndela usted a las seis de la mañana para que usted vea, Maduro, 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 o no, en Carigua, en Guanare, en Barcelona, en Caracas, plomo, 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 son unos irresponsables, además, porque aquí van a poner a sentarse aquí, a Ramos Alú, el zombi Ramos Alú está bombado, él dice que va a ser presidente y pronto, yo voy a ser presidente, dice, Maduro me tiene que entregar la banda, la banda, la banda está borracha, Ramos Alú, la banda está borracha, son unos irresponsables, algunos sectores, que estructuralmente son de derecha, son irresponsables, no tienen capacidad para dirigir, gobernar, mandar a este país, no la tienen, no la tienen, y los niveles de desestabilización que generarían en Venezuela, un gobierno burgués, y en América Latina y el Caribe, se pierde de vista, tuve conversaciones hoy con varios presidentes, muchos de derecha preguntándome cómo está Venezuela y muchos diciéndome fuerza, lo peor que pudiera pasar es que la revolución bolivariana tuviera un traspié o cayera, porque saben que se incendiaría todo el Caribe, toda América del Sur se incendiaría, incendiaría, y si ellos vienen por las malas y lograran su objetivo, nosotros regresaríamos con las armas en la mano, ya sería otra revolución, otra revolución sería la que haríamos, tenemos la estrategia, la fuerza, la claridad, la voluntad, la valentía, y la decisión total de defender esta patria, queremos que siga el proceso en paz constitucional, democrático, ¿verdad? para que sepan, le comentaba yo a estos presidentes y primeros ministros, algunos de ellos de la derecha, para que sepan la voluntad absoluta que tenemos, indeclinable, absoluta y total, de llevar este país y las riendas de nuestra patria y defender a nuestro pueblo, la oligarquía no tiene capacidad ética, moral, proyecto para asumir el liderazgo y el mando de nuestra patria, no lo tiene, y lo que hace es una guerra de desgaste, de desgaste permanente, pero nosotros tenemos que crear mil, mil maneras para comunicarnos con el pueblo, no sólo para que llegue la verdad a esos miles de trabajadores que de pronto piensan así, porque la burguesía lo pone de la manera defensiva y asumen las formas de pensar y la ideología desde de cámara, lo asumen, compañero, lo asumen, no sólo para que llegue la verdad, argumentos y valores lo que tenemos y aporten ideas hacia adelante en lo positivo para fortalecer el empleo, la calidad del empleo, el ingreso, la seguridad social y valores en lo que tenemos, no sólo para eso, sino para que la gente no se sienta ente pasivo, no hago nada que lo hagan por mí. Ente pasivo. ¿Qué hizo? No está, no me gusta. ¿Qué hizo? Tampoco me gusta, pregúntese usted qué debo hacer yo en mi barrio, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi estado, en mi centro de trabajo, en mi centro de estudio, qué debo hacer yo para garantizar que no abusen más con los precios, qué debo hacer yo, y qué debemos hacer nosotros, nosotros para organizarnos en comités de consumidores que deben hacer las CLAP para que no haya ni una cola alrededor de la zona de influencia de las CLAP. Punto y círculo, compañero Reverol, punto y círculo, con el apoyo de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Esto es un tema de temas, un gran tema. Y estamos nosotros, mira, abordando. Agradezco a la clase obrera consciente, patriota, revolucionario, a los movimientos sindicales, obreros, consejos obreros, a toda la clase trabajadora venezolana, toda la comprensión, todo el apoyo y todo el amor que me ha expresado esta mujer y su respaldo absoluto. Me siento acompañado y me siento amado por la clase obrera venezolana. Cuenten ustedes con todo mi respaldo también. y todo mi acompañamiento. Tenemos un videíto bien bonito, ¿me dicen? ¿Ah? Que yo creo que con ese tema podemos ir redondeando. Yo lancé ayer desde el barrio Paraíso Azul, en los altos de las Tunitas, frente al Mar Caribe, lancé tres líneas. Síntesis de la ofensiva revolucionaria desde el primero de septiembre, anoten ahí, primero de septiembre al 31 de diciembre. Ofensiva de cierre del año 2016 y tres líneas, tres líneas fundamentales. La primera, la línea de la agenda de la felicidad social, la protección de nuestro pueblo y el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones. Segunda línea, la línea de derrota de la guerra económica y el fortalecimiento de la gran misión, abastecimiento soberano y de todos los CLAP, todo el poder para los CLAP en el país. Y la tercera línea, la línea de la moral revolucionaria, de la nueva espiritualidad, la línea de la ofensiva política, de la toma de la calle, de la movilización, de la organización popular, del fortalecimiento del Congreso de la patria y del gran polo patriótico. Tres líneas que resumen todo el esfuerzo para tener un cierre de año espectacular. Primero de septiembre, anótelo, septiembre, octubre, noviembre y 31 de diciembre nos vamos a dar un abrazo gigantesco y vamos a decir 2016 ha valido la pena la lucha. Bienvenido 2017 con el amor, con la esperanza y con la ofensiva definitiva. Vamos a ver este video, pues. Adelante, video. Hay que unir, compañeros, tres líneas claras de acción. La primera, proteger al pueblo, desarrollar las misiones, impulsar con profundidad las metas que nos hemos planteado en todas las grandes misiones y misiones para un cierre de año espectacular. es la primera línea. La segunda línea, la gran misión abastecimiento soberano y toda la revolución contra la guerra económica, el fortalecimiento de los claves. Y la tercera línea, el fortalecimiento de los valores de lucha, de honestidad, de moral, de nueva espiritualidad, de patriotismo, de chavismo revolucionario, de todo el pueblo movilizado defendiendo la paz. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Indestructible! ¡Venceremos! Ahí está, bueno, yo insto, como diría un buen abogado constitucionalista, aquí tenemos dos consultos, doña Silita y don Mirabal, bueno, y Elvis Amoroso también, se ha incorporado el consultor jurídico constituyente, don Elvis Huidropo Amoroso, conde de Turmero, ¿es qué? De Cagua, conde de Cagua y municipio circunvecino, saludo al Estado de Aragua, compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, bueno, estábamos hablando de estas tres líneas, yo invito, quiero felicitar, no sé si tenemos imágenes, al Partido Socialista unido de Venezuela y a todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias, por las inmensas jornadas que están haciendo, movilizando al pueblo hasta en el último rincón, ayer lunes tuvieron tremenda marcha, tremenda movilización, felicito, al Estado Bolívar, al gobernador Rangel Gómez, a todo el equipo del Estado Mayor de la Revolución en el Estado Bolívar, Partido Socialista, a Diosdado Cabello Rondón, a la Dirección Nacional, al Buró Político, porque están recorriendo el país como debe ser, compañero, pueblo por pueblo, municipio por municipio, hablando en la radio, hablando en la televisión local, hablando en la esquina, escuchando, como dice Diosdado, que le digan las más duras verdades a uno, yo los vi que se metieron por la mitad del mero centro de la marcha, y estos son marchas convocadas con 24 horas, esto no es convocada, Silvia, por CNN y todas las televisoras convocando un mes, vamos, no, esto es boca a boca, boca a oído, perdón, a veces boca a boca también, con amor, un buen beso, cae bien, ¿quién dijo que no? ¿Ah, Silvia? ¿Quién dijo que no si es que sí? Miren, boca a oído, y ahí estaba la clase obrera del Estado Bolívar, y así, mira, han repletado, en Valencia, esta marcha está compitiendo con Amelias, en Valencia hicieron una concentración de unos 40 mil líderes y lideresas de los CLAP, de los consejos comunales, del Partido Socialista, en la Gran Maestranza, ¿qué se llama? en la Plaza de Toros de Valencia, impresionante, de punta a punta, en Margarita hicieron tremenda marcha, en Maracaibo, en Maracaibo, en Cabima, no, no, eso es una cosa impresionante, ahora, nuestras marchas son de paz, de conciencia, de alegría, de bandera proletaria, patriótica, mira, está en Valencia, la Plaza de Toros de punta a punta, esto no sale en las televisoras privadas, esto no sale en los periódicos de la burguesía, y no es comentado en la radio de la burguesía, lo tapan, sigan tapando pues, nosotros estamos acumulando la fuerza para una contraofensiva definitiva de la revolución frente a la contrarrevolución proimperialista de la derecha venezolana, estamos acumulando fuerza espiritual, moral, política, económica, social, humana, es una fuerza pues, multidimensional, como dijo nuestro hermano chino, una fuerza multidimensional, es una fuerza moral que viene de los libertadores, de Bolívar, porque nosotros llevamos a Bolívar aquí en nuestras manos, es nuestra causa, es la fuerza de Hugo Chávez, que es la fuerza espiritual más grande que se haya visto sobre esta tierra y que se vea de aquí en adelante, y nosotros somos los portaestandartes, los guardianes de la fuerza moral y espiritual de Hugo Chávez, sí, de Hugo Chávez, de ese que dio su vida, que era lo único que tenía, por nosotros, por ti, por mí, por todos, por todas, así que quiero felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todo el gran polo patriótico, al Congreso de la Patria, sigan en la calle, compañeros, con la verdad, tremenda movilización hicieron los taques allá, de ratificación de la política soberana petrolera, tremenda movilización de los trabajadores y hay que continuar, eso es lo que yo digo, las tres líneas, pues, quieren verlas al derecho o al revés, ¿cómo es que dice la máxima matemática? El orden de los factores no altera el producto, se las puedo decir, línea tres, movilización en la calle, nueva moral, nueva espiritualidad, chavismo radiante, bolivarianismo, renaciendo, renacimiento del bolivaranismo, línea tres, en la calle, unidad popular, unión, unión, y que nadie se raje, que nadie se deje confundir, son los tiempos de revolución y somos el ejército de Chávez, que nadie se deje confundir, línea dos, la revolución económica, la gran misión de abastecimiento soberano, es la más dura, es la más difícil, la generación de las nuevas fuentes de riqueza para el país, el desarrollo y la consolidación de los CLAP, ¿qué sería de Venezuela si no existieran los CLAP? ¿ustedes se acuerdan una propaganda de una hace años ¿qué edad tienes tú, Roberto? ¿tú naciste en el 64? tengo 53, voy para 54, ¿qué sería de Venezuela si no existiera Pepe Ganda, decía? eso no existe ya, ¿verdad? ¿qué sería de Venezuela si no existieran los CLAP? y la conciencia hermosa de miles, de miles de mujeres y de hombres y digo mujeres porque el 80% de los líderes, de las lideresas, de los jefes y jefas de los CLAP, 80% son mujeres, de todas las edades, ahí uno consigue muchachas de 16, de 18, de 18 y muchachas de 60, de 80, de 90, muchachas pues, mujeres, gracias por estar al frente de los CLAP y continuemos ahí, línea 2, recuperación económica, avance económico, agenda económica bolivariana, sus 15 motores, gran misión, abastecimiento soberano y los CLAP, apostando con fuerza a la agenda económica bolivariana, apostando con fuerza a la unión cívico-militar de la gran misión de abastecimiento soberano y desde aquí le envío una y mil veces mi reconocimiento al general en jefe Vladimir Padrino López, al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al almirante Remigio Ceballos, a todos los jefes de las Redis y Sodis del país, todos los días en la calle, a los soldados de la patria y a todos los equipos de trabajo y fortalecimiento de los CLAP, mira, mira Val, agenda económica bolivariana, 15 motores, todos los días, no puede fallar un motor, todos los días generando nuevas fuentes de riqueza, avanzando en las alianzas con el sector privado nacional o el sector privado internacional, recuperando las empresas públicas, gran misión, abastecimiento soberano, Silvia, y los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Tenemos política, tenemos acción, tenemos resultados, ahora hay que ir, mira, forzando, forzando las condiciones hasta un florecimiento de una nueva economía que se vaya anunciando, que se vaya viendo, que se vaya sintiendo. ¿Y la primera línea? La agenda de la felicidad social, misiones y grandes misiones en acción, la protección del pueblo, la protección del trabajo, Ricardo Menéndez, del que trabaja su estabilidad, la protección creando nuevas fuentes de trabajo, la protección del salario, de las pensiones, del sextatique, de las tarjetas socialistas, la protección de la vivienda, de la salud, de la educación, la protección y la construcción del socialismo en lo social. Al derecho y al revés, siempre va a dar un resultado patria, el resultado de tener patria, consolidar patria, va a dar el resultado de estabilidad social, política, humana que necesita nuestra patria. Yo insto a este debate, compañeros, de las direcciones nacionales, de todos los partidos y grupos políticos del gran pueblo patriótico, los tupamaros, saludos tupamaros, de las redes, de Podemos, del partido Patria para Todos, PPT, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Convoco a los 27 movimientos del Congreso de la Patria, a todos, a todos, a la clase obrera, a los trabajadores, a los LGTB, a todos, a las mujeres, a la juventud, asumir estas tres líneas. Compañeros, vamos a asumir estas tres líneas que es síntesis para partir, preparar las condiciones ahora en agosto para llegar al primero de septiembre en la mejor situación de fuerza para que en Venezuela triunfe la paz, la estabilidad, la tranquilidad, la prosperidad y derrotemos todos los planes de violencia de los zombies, de los vampiros, de la oligarquía golpista y tengamos un mes de septiembre, octubre, noviembre y un cierre de fin de año de diciembre de trabajo, de felicidad, de gozo, de disfrute, de familia compartida, de solidaridad. Un buen cierre del 2016 nos garantiza que el año 2017 sean verdaderamente un buen y nuevo año. Esa es mi apuesta completa desde ya y los invito a todos y todas a que podamos transitar juntos y juntas este camino. Bueno, estamos terminando 10 y 10. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Está bien, ¿vale? Los felicito. Estuvimos, mira, en Cuba, Silvia, ¿verdad? Hemos estado muy activos, sin descanso todos los días, a Reverol. Néstor Reverol lo invité porque arranca una nueva fase de patria segura, de vigilancia. Le he insistido mucho a nuestro ministro en todo lo que es la combinación de tres factores. Patria segura, patrullaje, conexión con el pueblo, ¿verdad? Segundo, todo lo que es la comunicación del pueblo. Hoy se me ocurrió una idea producto del discurso del presidente Danilo Medina que la estoy trabajando. Ahora vamos a conversarlo. Sobre todo el tema de las cuadras de seguridad de seguridad, los cuadrantes de seguridad. ¿Qué es el derecho que tiene el ciudadano a ser acompañado y protegido? ¿Qué es un cuadrante de seguridad? Y debemos retomarlo con cada vez más fuerza. Un cuadrante de seguridad, yo ciudadano, ahora voy para mi casa, ¿verdad? Y si voy para mi casa, yo en mi cuadrante de seguridad y voy tarde, llamo y me contestan. ¿Aló? Sí, por aquí, comisario tal. ¿Cómo estás? Mire, soy Nicolás. Yo vivo en el edificio tal, en la casa tal. Son las dos de la mañana. Estoy saliendo del trabajo. Ajá. Bueno, véngase pues, mire, vente por la avenida tal, 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 por ahí va a haber dos motorizados que te van a proteger. Eso sería el sueño de los sueños. Lo máximo, dice Mirabal. Yo voy para mi parroquia, para mi casa y detecto un seguimiento raro, cuadrante de seguridad. Me está siguiendo un carro así, así, así. Capacidad de acción, llego. Capturado de los tipos. Ese es el sueño del cuadrante de seguridad. Eso lo creé yo, compañero. Yo te dije, eso es mi creación. Perdonen que hable, yo, ustedes saben que nunca hablo de mí mismo, para nada. Perdón. Pido perdón, pues. A Silvia no le gusta que yo pida perdón. Solo a ella. chistecito, chistecito, vale. Cuadrante de seguridad, porque yo siempre he soñado con eso, porque nosotros venimos de la calle, de caminar, y yo tenía que agarrar en La Paz el metro y bajarme en la hollada, y luego agarrar a las 12 de la noche una camionetica de color verde, y llegar a la casa a las 12 y media o una. Y cuando iba en la camionetica yo decía, ¿y si me pasa algo a quién llamo aquí? Como decía el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Entonces ese sueño, ¿verdad? O uno iba en su camastrón en un carrito, el Fairland 500, año 74, y iba en la noche y se trata, entonces de repente se le pegaba un carro atrás, X, no sé, una situación pues. O de repente uno iba por la vía, ahí me pasaba mucho. Y estaban atracando a alguien. Yo le tiraba el carro, me aparecía, yo armaba un lío. Algo hacía porque no iba a dejar que pasara algo así. Cuadrante debe ser eso. La policía, las fuerzas de seguridad distribuidas por cuadrante con un sistema de comunicación muy efectivo. Patrullaje y el ciudadano tenga conexión con eso. Tenemos que lograrlo, Reverol, al máximo nivel porque hemos logrado avance, pero tiene que ser al máximo nivel. Y todo el concepto de seguridad de la policía nacional, de las policías estadales, de la Guardia Nacional, de la Guardia del Pueblo tiene que responder a ese concepto de proteger al ciudadano, de que el ciudadano no esté desprotegido las 24 horas. Ese es el concepto del socialismo. y en tercer lugar las OLP que es el combate, las operaciones de liberación del pueblo contra secuestradores, asesinos, torturadores, OLP. Ahí vamos bien, ahí vamos dándole, pero yo quiero, como tú sabes, un nivel cada vez superior de integración de las fuerzas especiales que tenemos ahora. 60.000 hombres tenemos en fuerzas especiales, 75.000 guardias nacionales, una fuerza, ¿cómo es que llaman eso? Un pie de fuerza. ¿Ah? Bueno, y con el mapa que tú estás revisando, que estuviste trabajando todo sábado, domingo y hoy lunes, en la calle y en la parte también de revisión de mapa, de mapa de riesgo. Muy lamentable, lo declaró nuestro gobernador, perdón, nuestro ministro, care gobernador de algo, ¿será? A ver. Se han visto casos. Nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, es lamentable, muchachos. ¿Quién vive en Miranda aquí? Levanten la mano quien vive en el Estado de Miranda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho trabajadores, ocho compatriotas. El Estado de Miranda triplica a todos los estados del país en secuestro, en homicidio, en bandas criminales. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque el gobernador de Miranda es el jefe de las bandas criminales del Estado de Miranda. Yo lo digo, yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado. Yo tengo que decírselo al pueblo, para que llegue, para que la gente sepa, el jefe y toda su gente del equipo de seguridad, de Riverol. Todos son los jefes de las bandas. Por eso es que usted no puede ir ni a Baruta, ni a Latillo, ni aquí a Chuao. Los secuestran una, dos, tres, cuatro veces. ¿Por qué en Miranda? ¿Por qué en Miranda? Dime por qué en Miranda. Porque ellos promueven a los delincuentes, les pagan y los utilizan como parte de la guerra criminal para desestabilizar la sociedad. Ah, pero es que nadie le dice nada, porque al majunche lechero ni con el pétalo de una rosa. No, ¿quién lo va a tocar? ¿La prensa burguesa? ¿La televisión burguesa? No. A ese cobarde no lo toca nadie. ¿Ah? No, más bien le cuidan la imagen. Mientras que el Estado Miranda es un desastre, compatriota que me escuche. Es así. Entonces, tenemos que con... Tenemos que... En el caso del Estado Miranda, tenemos un triple esfuerzo. Tenemos el esfuerzo normal que hacemos en el resto del país, ahora incrementado. Tenemos el esfuerzo doble de lo que ellos no hacen. Y tenemos el esfuerzo triple de lo que hacen en contra, que es pagar malandros, mandar a secuestrar, mandar a matar. El sicariato político. El sicariato político que nos han asesinado varias mujeres, líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. La última, la concejal, Chirle Aguilera, en el Estado de Aragua, valiente mujer, luchadora, entraron unos sicarios pagados por la derecha y la mataron en la sala de su casa. Pa, 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 pa. Y si creen que van a amedrentar a la mujer revolucionaria, al contrario. Más mujeres revolucionarias se suman con indignación, con moral y con amor cuando ven los resultados de los ataques de los sicarios. Eso duele, pero indigna también y demuestra que esta patria no puede caer en manos de estos asesinos. ¿Ah? Bueno, señor Reverol, ¿qué me puedes decir? Tienes una semana como ministro, estás full chola en la calle, energizado. Hazme un balance y dale una orientación a nuestro pueblo para que sigamos con la agenda de la seguridad de las OLP y del combate diario por la vida del pueblo. Agradecer pues la confianza de haberme designado como ministro de este despacho. Estamos ahorita en un proceso de revisión, de rectificación del reimpulso, el fortalecimiento de la gran misión a toda vida Venezuela que lo estamos retomando con fuerza. La gran misión a toda vida Venezuela forma parte del legado de nuestro comandante Chávez. Hoy estuvimos revisando los cinco puntos de cuenta que firmó nuestro comandante Chávez autorizando la creación de la gran misión y la gran misión tiene ocho vértices importantes que tiene que ver con todas las políticas de seguridad ciudadana de nuestro país. 31 ejes estratégicos y 148 acciones programáticas. Estamos también como usted lo indicó revisando todo el plan Pate Segura, el patrullaje inteligente. Hemos considerado 79 municipios priorizados de la gran misión a toda vida Venezuela que concentran el 81% de la criminalidad y la violencia en el país y que esos 79 municipios estamos levantando conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística todo el tema de la segmentación para establecer un verdadero cuadrante por densidad poblacional, por la incidencia delictiva y también por la topografía. Eso nos va a permitir a nosotros desarrollar un cuadrante que esté ajustado a una fórmula que estamos creando de acuerdo al Observatorio Venezolano de Seguridad y que nos permita volver la confianza al pueblo y evitar la angustia en la familia venezolana acerca de la seguridad y la protección. También estamos haciendo el proceso de reestructuración del 6CPC, aplicar otra vez el plan desarme, impulsar el plan desarme de la población voluntaria y no voluntaria, así como también reordenar todo el despliegue y el monitoreo que vamos a hacer desde el centro de comando y control del BEC 911 en coche, vamos a tener el monitoreo de todos los cuadrantes, los 2.094 cuadrantes que tenemos en el país, en las ocho regiones, por estado, por municipio, por parroquia, por cuadrante y en cada cuadrante estamos ideando lo que llamamos la micro área. Es un área donde hay mayor incidencia delictiva y bueno, ahí habrá un personal ejerciendo puntos de control especializados o una cámara del BEC 911 como medida pasiva para evitar la incidencia delictiva. También estamos preparando un nuevo despliegue de las operaciones para la protección y liberación del pueblo en una nueva fase, haciendo más hincapié en la consolidación. Es por eso que estamos articulando con la vicepresidencia del área social que nos permita crear un sistema nacional de prevención integral de convivencia solidaria y paz para que se incorporen todos los actores que hacen prevención integral en el país y se incorporen como un solo núcleo de manera monolítica a masificar la prevención y agitar al pueblo de Venezuela en todos los espacios que sean necesarios para garantizar la paz y la seguridad. También estamos reestructurando la Policía Nacional Bolivariana de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio y seguir revisando todos los procesos que están en ejecución. Estamos también organizando todos los ejes de investigación de homicidio para capturar a aquellos delincuentes que se encuentran solicitados por diferentes delitos, haciendo la revisión del Observatorio Venezolano de la Seguridad de todos los indicadores de criminalidad y violencia para ver cómo se comporta, crear un sistema de alerta temprana. Ahora tenemos también nuevas amenazas, mi comandante, que tiene que ver con la violencia política, la violencia criminal y por supuesto estos planes tienen que adaptarse a las nuevas amenazas de las bandas paramilitares que a través de un proceso de desestabilización quieren causar el terror acá en el país y por eso estamos haciendo un plan especial con el Comando Estratégico Operacional. También es importante destacar que estamos haciendo una revisión completa de la accidentabilidad del país, de los accidentes de tránsito, donde es la mayor incidencia de los accidentes de tránsito. Miranda sigue siendo el primer estado de mayor incidencia delictiva y de accidentabilidad también. Estamos enfocando un plan especial para Miranda atendiéndolos por ejes, ejes de los Valles del Tuy, ejes del Barlovento, el eje Guarenaguatire, Altos Mirandinos y el eje Metropolitano que comprende Chacao, Baruta, Sucre y El Atillo. Y sobre todo la zona rural de El Atillo que también en los próximos días estaremos activando un destacamento de comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana. Hoy me reuní con el comandante general de la Guardia, el mayor general Antonio Benavides y ya estamos haciendo también un plan de apoyo con las fuerzas especiales para atender esos casos puntuales. Seguimos avanzando y le vamos a ir informando sobre la marcha sin tiempo que perder para garantizar la protección y la paz del pueblo. Muy bien, un aplauso. con mucha vocación de servicio, de hacerlo, de garantizar y buscando resultados y siempre con el pueblo, siempre con el pueblo. Hay que confiar en el pueblo. El pueblo es sabio. El pueblo sabe lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por ahí te paso unos daticos claves. Ahí me llega información de inteligencia todos los días del pueblo. Me entregan papelitos. Mira, y no se pelan. Ahí está. No se pelan los papelitos que me entregan. ¿Verdad, Silvia? En cualquier lugar que yo voy me paro en una esquina a saludar a una gente que está allí y ahí mismo me dicen mire, la gente tiene el papelito listo. Y me dicen mire, aquí hay esto, esto y tal cosa y mira, y raro porque entra y sale tal cosa. Ah, con que sí. Siempre le caemos y da resultados. Casi 100%. Tiene razón nuestro ministro, compañero. Estamos enfrentando varias amenazas. Uno es la amenaza de las bandas criminales paramilitarizadas. Otro es la amenaza que son más que amenazas, son realidad del sicariato político. Y más el sicariato político. Y otra es el ataque al sistema eléctrico. Hoy hubo dos ataques. A veces pasa, mira, por debajo. Varios muertos hay tratando de sabotear grandes líneas del sistema eléctrico. Es esta gente, pues. Los zombies, ¿qué podemos esperar de los zombies? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperas tú de un zombie que venga a ayudarte? Las mafias. Así que bueno, vamos a seguir, mira, afinando, 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 escuchando al pueblo, mejorando. Fuerza tenemos, planes tenemos, vocación de servicio tenemos, no nos falta nada. Y los recursos que hagan falta, técnicas, todo lo que haga falta, usted me lo pide en tiempo real. ¿No? Recursos tenemos también. Lo que haga falta, lo que haya que traer, los sistemas de cámara, seguir instalándolo. el sistema 911, el sistema 911, puede dar... en el número de 911, ya enrutaría la llamada directa al cuadrante, eso es lo que estamos logrando. Bueno, te adelantaste a lo que yo... yo traigo por algo que dijo el presidente Danilo Medina hoy en República Dominicana, que me pareció fabuloso, cuando el presidente Danilo habló como una hora, y uno va con la mente, mira, pensando, 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 comparando, después conversé con él, las experiencias de los demás países. En el futuro, mi comandante, el 911 sustituirá todos los teléfonos en los cuadrantes. Correcto. Cuando alguien levanta y llama al 911, se enruta directamente al cuadrante y es atendido. Si el cuadrante no contesta, recibe la llamada, el 911, en el centro de comando y control y atiende la denuncia. No se me atrase, pero tampoco se me adelante. El 911 tiene que ser un gran sistema de comunicación, junto a las cámaras, junto a todos los sistemas de chequeo, teléfono, ahora la gente tiene de todo, ¿vale? WhatsApp, y hay un poco de cosas más. Todos los días aparece algo nuevo. Todos esos sistemas de redes y de comunicación tienen que estar así, mira, enganchados, para que el ciudadano tenga a quién acudir, ¿vale? La cosa más hermosa, ¿cómo es que dijiste tú? Fabuloso, ¿no? Lo máximo es que uno como ciudadano, lo logremos, ¿vale? Uno como ciudadano tenga a quién acudir. y se sienta protegido mientras avanzamos en una sociedad de paz, de valores de paz, de respeto a la vida, ¿eh? y logramos desarticular todas esas bandas criminales que hay por ahí, hay que desarticularla, desarticularla, ¿eh? Con la Constitución y la ley en la mano, pero en combate permanente. Así que, es un tema muy importante que debemos tener en la agenda diaria. Compañero, Mayor General Reverol, yo lo incluiría en el punto número tres de las tres líneas, la seguridad integral del venezolano y combinar esos tres elementos que forman parte de la filosofía de la gran misión a toda vida de Venezuela, el patrullaje certero, efectivo y permanente, los cuadrantes de paz para proteger al ciudadano y las operaciones de liberación del pueblo que son las grandes operaciones de concentración de fuerza para desmembrar, liberar de bandas criminales y de asesinos grandes territorios, grandes corredores. Bueno, gracias. Estos son temas apasionantes que debemos nosotros continuar todos los días en el trabajo. Bueno, ahora sí estamos llegando de verdad. Al final, estaba contando que la semana pasada fue y esta semana arrancó full. Estuvimos en Cuba, fuimos a compartir con el pueblo cubano con el comandante Fidel Castro sus 90 años. Fue un evento lleno de emociones, de una cosa extraordinaria cuando uno ve Fidel Castro Ruso. Fidel Castro. Pudiéramos resumirlo en varios eventos de la historia. Fidel en el Bogotazo, 9 de abril del año 48. Fidel Castro estaba fundando una organización, una federación de estudiantes de América Latina y del Caribe para enfrentar a lo que iba a ser la OEA. la OEA nació en abril del 48 y se reunió con Jorge Eliezer Gaitán. Mira, ahí estamos con Fidel hablando, una cosa increíble. Y tenía una cita con Gaitán a las 2 de la tarde del 9 de abril, el día que lo mataron. O sea, que en la agenda de Gaitán quedó pendiente la reunión con un muchacho que venía de Cuba llamado Fidel Castro Ruz, Náhuara. Aparecen las fotos de Fidel en el Bogotazo y salvó la vida milagrosamente. 1948. Luego aparece otra vez Fidel Castro. 26 de julio 1953. Asalto al cuartel Moncada y el surgimiento de la generación del centenario en Cuba. asesinados casi todos sus compañeros, capturados y salvados milagrosamente su vida, lanzó su defensa ante el tribunal que lo juzgó y dijo la historia me absolverá como una sentencia, como un decreto de la vida y así ha sido. Luego el exilio en México y luego en diciembre del año 1956 llegada en el yate Granma. Creo que es un 6 de diciembre 1956 llegada en el yate Granma y la Sierra Maestra y la guerra absolutamente desigual y desde la Sierra Maestra nació la leyenda americana del siglo XX Fidel Castro Ruz y los Ángeles Barbudos. Luego vinieron la victoria 1959 1 de enero su entrada a La Habana triunfante 23 de enero su llegada triunfante a Caracas recibido por el pueblo de Caracas La Roja de entonces y luego vinieron las batallas la invasión de Playa Girón la victoria de Fidel y de Cuba la crisis de los misiles y la crisis nuclear de octubre de 1962 y Fidel siempre aquí el Fidel del Moncada el Fidel del Bogotazo el Fidel de la Sierra el Fidel combatiente antiimperialista que fue capaz de hacer la primera revolución socialista 90 millas del imperio más poderoso que haya existido en la historia de la humanidad Fidel el que llevó la bandera de la dignidad de América por tantos años hasta que se encontró con el otro gigante comandante Hugo Chávez sin lugar a duda esa unión del gigante Fidel Castro con el gigante Hugo Chávez posibilitó el renacer de este tiempo histórico que hemos vivido en América Latina y el Caribe por eso fuimos allá fuimos imbuidos del espíritu de admiración de reconocimiento del comandante Hugo Chávez y del pueblo de Venezuela a este gigante de la historia 90 años y ahí está firme entró caminando al teatro Carlos Maras y saludó a uno por uno luego se sentó y vimos este espectáculo del teatro maravilloso infantil La Colmenita y estábamos yo estaba sentado a su izquierda y él podía comentar el desarrollo del espectáculo y su emoción con comentarios de todos los días sus planes de producción alimentaria la conducta del imperialismo frente a los pueblos del mundo atento siempre atento pendiente de todo tenemos que decir desde Venezuela felicidades comandante Fidel gracias por todo lo que ha dado y sigue dando a la revolución latinoamericana y caribeña y aquí hay un pueblo chavista que lo admira que lo reconoce y que está en la primera línea de batalla en la primera línea de batalla extraordinario eso fue el sábado y el domingo después vino el homenaje de corazón llanero se fueron desde el llano los mejores arpistas los mejores cantantes compositores los mejores bailadores y bailadoras del joropo llanero ahí está el capitán don Juan Francisco Escalona de Vizcocuy para el mundo quiero felicitar a corazón llanero extraordinaria jornada y fue un regalo bello regalo maravilloso que le dio corazón llanero Winston Roberto y todos los cantantes Cristóbal Rey Armando Archila Cheo Santiago Mayra etcétera etcétera ¿cómo? exactamente todos y se acoplaron con la música de Cuba aquí lo transmitieron ¿verdad? aquí lo transmitieron ¿no? coincidió el canto del capitán Escalona con el inicio del juego de Vázquez y luego coincidió con la competencia de nuestra Yulimar Roja así que íbamos cantando homenajeando a Fidel y creo que era el mejor regalo que se podía hacer a nombre de toda Venezuela el canto del llano el pueblo cubano quedó feliz y cómo se acopló la música también del campo la música Guajira los ritmos de Cuba con los ritmos del llano venezolano tenemos un video quiero regalárselo antes de terminar para que ustedes puedan disfrutar y podamos compartir por las redes sociales este momento maravilloso del domingo 14 de agosto cuando Venezuela le regaló su corazón llanero al comandante Fidel Castro Russo adelante que la gente la quiere que la gente la quiere que la gente la quiere va que la gente la quiere va que la gente la quiere va Que la defiende, la quiere el mar Cuba, que brinda el Cuba Que la defiende, la quiere el mar Cuba, que brinda el Cuba Que la defiende, la quiere el mar Un fidel que vibra en la montaña Un rubín sin cofraza Arriba Y una estrella Un rubín sin cofraza Un rubín sin cofraza Un rubín sin cofraza Un rubín sin cofraza Que viva Cuba, que viva Venezuela Como si en esta ribera de la lauca vive el amor Soy el mar de la luna Soy el mar de la luna Y el alfarza de la rosa Soy el mar de la luna Soy el mar de la luna Soy el mar de la luna Como el alfa primorosa Y por eso tengo el alfa Como el alfa primorosa El cristal El cristal El cristal Amo, lloro, canto, sueño No cabele de pasivo No cabele de pasivo Soy el mar de la espuma De la cancha de la rosa Y del sol No cabele de pasivo Gracias al presidente Raúl Castro Por este recibimiento Y por tanto amor Al comandante Fidel Que sean muchísimos años más Gracias presidente Nicolás Maduro Moro Y la primera combatiente Silvia Flores Indestructible Indestructible De antología pues Guantanamera ¿No? Y esa voz de Omar Portuondo ¿No? Una leyenda del canto del Caribe Del canto cubano Y la leyenda viviente Armando Martínez El canta claro del llano ¿No? Impresionante Cómo se combinaron Las dos canciones emblemáticas De los dos países ¿No? Impresionante Aquí tengo dos regalos Que vamos a bautizar pronto Dos libros Que hemos editado En el sistema De imprentas Y editoriales De la revolución bolivariana El primer libro Se llama Fidel El hombre nuevo Si es posible Aquí está Está calientico Acaba de salir De La imprenta Este libro Además de tener un conjunto De De fotografías De De distintos Momentos Recoge la opinión Sobre Fidel Castro De Personalidades De todas las épocas De Abel Santa María El gran mártir de la revolución De Bambela Líder de la revolución argelina De Aquiles Nassau Ayer estábamos leyendo El libro Contaba Silvia El libro De Martía Fidel Castro De Aquiles Nassau Lo escribió en 1961 Y parece que lo hubiera escrito ayer Lo recomiendo Yo lo retuiteé Lo sacó El editorial El Perro y la Rana Y como tienen Yo sigo El Twitter El Perro y la Rana Allí consigo Libros pues Ayer lo retuiteé Yo lo había leído En el año 76 Recuerdo Un diciembre del 76 Lo leí Lo recordé Clarito ayer Cuando lo vi Un primero de enero Del 77 Amanecillo 7, 8 de la mañana Terminando el libro De Aquiles Nassau Nuestro gran Aquiles Nassau Alejo Carpentier También Alicia Alonso Arthur Charlize Singer Historiador Y crítico Estadounidense Camilo Cienfuegos Celia Sánchez Daniel Ortega En la página 9 Daniel Ortega No opinión Mira sale Daniel Comandante Presidente Sale Chamito Mira Aquí en el año 79 80 Y luego sale con Chafit Jandal En La Habana Y sale aquí con Maurice Bichot Buena fotografía Buen libro Y su opinión Y su opinión sobre Fidel Igualmente La opinión de Eduardo Galeano Página 33 La edad de Cristo Eduardo Galeano Que hubo una falla Porque dice Página 33 Pero es la opinión de Aquiles Nassau Pequeña fallita pues La opinión de Juan Bosch República Dominicana El gigante de la República Dominicana Igualmente Igualmente Recoge opiniones de Ernesto Cardenal De Ernesto Che Guevara De Evo Morales Ayma De Francisco Raval Actor español De Frey Beto De García Márquez De Harry Belafonte Músico actor Y activista estadounidense De Aidee Santa María De Jochimín Aguará pues Este libro es la historia De Hugo Chávez Frías De Indira Gandhi De Jack Nicholson De Joaquín Sabina De Jorge Amado De Pepe Mujica De Juan Domingo Perón De Juan Bosch De Juan Gelman Poeta argentino Nuestro americano De Julio Portázar También intelectual Escritor Argentino De Kevin Costner Actor estadounidense De Lula da Silva De Mario Benedetti De Michael Manley Gran político Y líder jamaiquino De Michael Moore De Nelson Mandela De Nicolás Guillén De Nicolás Maduro De Nikita Khrushchev De Oliver Stone De Omar Torrijos De Oscar Nermeyer De Guayasamín De Pablo Deruda Rafael Alberti Rafael Correa Raúl Castro Ruz Robert Mugabe Robert Refford Salvador Allende Salvador Sánchez Seren Silvio Rodríguez Vilmes Pinn Y de The Wall Sollinda Aquí está Un libro Lo felicito Compañero del Minci Y del equipo De El sistema de editoriales E imprentas De la revolución bolivariana Miren Aquí está con Abel Santamaría Y con Aide Abel lo matan Lo asesinan brutalmente La dictadura De Batista El gran Fidel Mire quién Aquí abro esta página Y mira con quién aparece Qué cosa Qué historia Qué grandeza Con nuestro comandante Hugo Chávez Esta foto es maravillosa Mira la mirada de águila De Hugo Chávez Aprendiendo hasta Lo último Qué felicidad Que los dos hayan podido Compartir ¿Verdad? El andar de casi 20 años juntos Luchando por la patria grande Es extraordinario Porque Bolívar y Martí No vivieron la misma época Aunque Martí vivió La misma vida que Bolívar Y fue el sacrificio Y fue el gran bolivariano De todo el siglo XIX Así como Chávez El más grande bolivariano Del siglo XX y XXI José Martí fue el más grande bolivariano Del siglo XIX Y para muchas épocas también Comprendió la esencia del libertador Mira esta foto Inolvidable Inolvidable Esta foto es inolvidable Algún día se sabrá por qué Aquí Aquí 14 de diciembre El año 94 Cuando se conocieron Hugo Chávez Frías Muy bueno este libro Felicidades compañero Hay que hacérselo llegar Al comandante Fidel Castro Y este libro Que se lo dejé como regalo Al comandante Fidel Con un trabajo que hicieron Unos artesanos venezolanos En cuero Por los 90 años Este libro Maravilloso Es Fidel Y la revolución bolivariana Lo vamos a bautizar En los próximos días Por todo lo alto Aquí están fotos de Fidel En todas las épocas De la revolución Ya este libro lo mostré el otro día ¿Verdad? Bueno, esto es un libro maravilloso De fotos, recuerdos De la vida misma De la vida activa De la vida nuestra Bueno, son ya las 10 y 44 minutos De esta noche En contacto con Maduro Número 64 Hemos repasado Toda la agenda nacional En lo político En lo social En lo económico En la seguridad Toda la agenda internacional De logros internacionales Con nuestros vecinos Con China Y bueno, todo el esfuerzo Que hacemos todos los días Con nuestros atletas Que nos inspiran Día por día En estas maravillosas Olimpiadas De Río 2016 Vamos a despedir este programa Le tenemos un regalo Como siempre Un video Con amor Seguimos la marcha Porque así es Con amor Con amor vamos todos los días Transitando las dificultades Los riesgos, los peligros Y con amor vamos sembrando La patria buena La patria nueva La patria que llevamos en el corazón Que traemos de la historia Y que queremos dejar como legado A nuestros niños A nuestras niñas Arriba el ánimo Arriba el amor Arriba la fe Que con ánimo Amor y fe Seguiremos transitando Las luchas de este año 2016 Ha culminado En contacto con Maduro Número 64 Muchas gracias A todas Y a todos Que Dios bendiga a la patria venezolana Hasta la victoria siempre Con amor seguimos la marcha Buenas noches pues a toda Venezuela Realmente Fidel expresa la cubanía Profunda Profunda En Martí Y expresa esa generación del centenario Que supo Tomar los valores de la dignidad Y del orgullo de ser cubano Fidel es como el Maradona De la política revolucionaria Del siglo XX y luego del siglo XXI Fidel Hasta sus más enconados adversarios Tendrán que reconocer Que Fidel logró Levantar La identidad Del cubano Su independencia Y le sacó de las garras coloniales A los Estados Unidos A Cuba para siempre Como decía siempre el comandante Chávez Cuando se apagaron las luces en el mundo De Cuba había Allí Humildemente una luz encendida Suficiente para que se volviera a encender La humanidad En su deseo de construir una sociedad distinta La sociedad socialista Que tiene Fidel Que los imperialistas No pueden No han podido Ni podrán jamás con él Esa es la verdad Duélale a quien le duela Es el líder más destacado del siglo XX Americano A la juventud cubana le decimos Han tenido ustedes La gloria de tener Un gigante de la historia Del siglo XX Y ya del siglo XXI Que viva Fidel Que viva el pueblo victorioso de Cuba Indestructible Indestructible ¡Gracias!